Gracias. No, en realidad, pero en realidad el tiempo terminó haciéndome un favor. No, claro, una de las cosas que yo sabía iba a pasar después de esa entrevista es que ibas a terminarte siendo popular debido a ello, ya que, bueno, desde cualquier punto de vista, sin importar si tú estabas a favor o en contra de la postura de Jaime, se vio muy mal. Se vio muy mal, muy mal en la forma en la que se habló, muy mal en la forma que se veía al lado de ti, tú que estabas relativamente calmado. Así que sí, efectivamente, eso terminó dándote a conocer más de lo que ya eres y volviste a tener una entrevista con él este año o el año pasado. A finales del año pasado, fue en diciembre, el día no recuerdo, creo que fue el 15 de diciembre del año pasado. Ok, ¿y el trato? ¿Cómo fue el trato? Yo no vi esa entrevista, pero me dijeron que Jaime Belli te tuvo que pedirte a cabo. ¿Qué pasó? Bueno, no, a ver, yo primero que no esperaba, no esperaba una disculpa, ¿no? Pero sí reconoció, dijo, bueno, el tiempo te dio la razón, yo en aquel entonces defendía a Guaidó. Yo no entré en los temas que yo hubiese deseado entrarnos, porque después de que tú estás sentado ahí, bueno, pues tú tienes que responder preguntas. Y entonces, fue llevando para otro lado, básicamente, yo me dediqué a dar algunas observaciones de por qué Guaidó carece de lo que le sobra a los hombres de Estado, que es este sentido de trascendencia, ¿no? O sea, un hombre de Estado, una persona que quiere hacer algo por su país, pues tiene que entender los riesgos que corre, tiene que entender que no le va a agradar a todo el mundo, y asumir una cantidad de riesgos de los cuales se van a obtener resultados que en el mediano y en el largo plazo van a ser beneficiosos para el país que dirige, ¿no? Y sin duda Guaidó carece de eso, en el sentido de trascendencia. Este es un joven, ¿verdad? No es ningún joven, es ya un señor. Ya la edad de él era responsable de la vida de unos cuantos hombres. Que ha podido retirarse de la política a los 45, 46 años y sentarse en una plaza pública a que hubiese cola de gente para besarle la mano si hubiese hecho lo que ha debido hacer oportunamente. Y sin embargo no lo hizo. Y creo que ya es tarde para que lo haga. Parece que, como digo yo, coloquialmente le están pisando las bolas para que haga algo. Y veremos qué resulta de esta nueva, como de esta gira, no sé, de verdad qué. Estos personajes, de hecho yo estoy aquí ahorita por mi trámite para terminar de irme, ¿no? Porque si algo tiene que hacer uno para venir a este país es venirse legalmente. Y no sé, pero no sé, veamos qué va a ocurrir en el corto plazo. Lo cierto es que la clase política venezolana es inútil, es cómplice, está acostumbrada a vivir de algo y no piensan renunciar a eso de lo que viven. Y la otra parte de este cuento es que para los Estados Unidos la situación en Venezuela es una amenaza. La amenaza de la administración Trump, eso lo saben desde hace mucho tiempo. Basta ver una entrevista de Joseph Humay, donde cuando Trump hizo ese decreto que luego se lo pararon judicialmente, que prohibía la entrada de personas de cinco nacionalidades de Medio Oriente a los Estados Unidos. Humay dio una entrevista y dijo, bueno, lo que está haciendo Trump no es porque ellos lo hayan decidido ahorita, es algo que ya sabía la administración Obama. Claro, era de Obama. O sea, Obama... ¿Y a esa lista le agregaron dos? ¿Uno de los cuales era Venezuela? Bueno, imagínate. Mi visa no va a terminar de salir nunca. Pero, en efecto, lo que sucede en Venezuela es una amenaza para el hemisferio, para los Estados Unidos, tal vez lo que más se ve es el tema de la migración. Cinco millones de desplazados, de los cuales sabemos que hay un millón y algo en Colombia, ochocientos mil en Perú, y así se van regando por diversos países. Unos cuantos cientos de miles en España, otros doscientos mil en Estados Unidos. No sé las cifras exactamente. Eso es lo que más se ve. Pero hay otras amenazas que actúan de forma más discreta, por decirlo, que están instaladas en Venezuela. Y eso lo sabes acá y harán lo que consideren que tengan que hacer. Ok, ahora, Pedro. La razón por la que te invito otra vez el día de hoy, si bien tenemos una charla perdiente, la última vez que hablamos yo dije que, mira, vamos a tener una charla en el futuro. Así que, en lugar de tener una charla, ¿por qué no tener esto, el debate? Mira, a mí me parece que eres una persona bien intencionada. No estoy de acuerdo en todo lo que dices, obviamente, pero me parece que eres una persona bien intencionada. Ahora, espero que eso no cambie de aquí al final del debate, pero por ahora eso es lo que pienso. Y por eso me parece que el que personas como nosotros tengamos un debate como este, especialmente cuando, según tus propias palabras, va a ser un debate que vas a defender amargamente. Amargamente. Porque estamos muy, muy en contra el uno del otro en la postura que tú sostienes sobre el tema de Irán y Estados Unidos y en la postura que sostengo yo. Así que, qué mejor, qué mejor que dos personas que en la mayoría de los temas, en la mayoría de los temas están del lado correcto, tengan un debate en el que tienen puntos tan fuertemente contrastantes. Me parece que este tipo de debates demuestra que no solo son personas que estén de lados contrarios del espectro político los que pueden tener debates, sino que también los pueden tener personas que se posicionarían en un espacio, en ese espectro que se amplifica cada vez más debido a la necesidad de algo más que lo que nos venden en muchos países como esta falsa dicotomía de la izquierda y la derecha cuando muchos terminan actuando exactamente a la misma forma sin importar quién entra al poder. Me parece que estaríamos muy cercanos en ese espectro. Así que me parece un debate interesante. Vamos a empezar con tus tweets o podemos empezar con que tú digas, con tus palabras, tu opinión sobre el tema. El cual te sea más fácil, dejo que decir. Si tienes mis tweets ahí a la mano, yo no tengo los tuyos en realidad, pero si tienes mis tweets, léelos. Ok, vamos a ver. Hice un hilo, hice un hilo, recuerdo en esa oportunidad, corto, y léelo, no tengo problema con que lo leas. Tú estás tratando de encontrarlo, vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Sobre lo ocurrido con el general iraní, de nombre complicado. Por cierto, hoy estaba en la registraduría en Manchester porque a Sal le dieron la ciudadanía el día de hoy. Se volvió ciudadana del Reino Unido después de tan solo 17 años viviendo acá. Entonces le dieron la ciudadanía y entre las personas, habían como 25 personas, entre las personas, esto no es paja, se lo juro, esto no es paja. Sé que no me va a creer, esto es 100% rico. Entre las 25 personas que estaban aquí, uno de los sujetos que estaba en el medio del grupo, cuando lo llaman, estaban llamando a todos por nombre y tú ibas y recibes tu certificado y haces tú un... dices que sí, yo le rindo el tributo a la reina, tal, tal, todo eso. La persona que estaba en medio de esta fila se llamaba Kasem Soleimani. No, cero paja, cero paja. Kasem Soleimani, cero paja. Yo en ese momento que me senté a escribir, no recordaba, este... A ver, sabía que se llamaba Soleimani, pero no sabía cómo se escribía, ¿no? Y entonces, para cometer un error, como estaba medio apurado, simplemente puse ese. Todos sabemos que se trata de Soleimani. Claro. Ok, entonces, sobre lo que ocurrió con el general iraní, de nombre complicado, y todos saben a lo que me refiero, tengo que decirles algo. Para que la... Para algo que espero le retuerza las tripas a más de un zurdito cretino progresista. Aquí está el zurdito cretino progresista al que esto le retorció las tripas. Estás hablando con el Pedro. Pacifista políticamente correcto. Por cierto, no era solo eso. Zurdito cretino... Es que hacen falta múltiples líneas para estos insultos. Zurdito cretino progresista pacifista políticamente correcto. Eso es tremendo, tremendo, Pedro. Presta atención. Y por cierto, de eso, antes de iniciar el debate, también vamos a hablar por un par de minutos, porque estoy de acuerdo contigo en por qué estás utilizando eso para referirte a la persona promedio que está hablando de esto. Pero antes de eso, vamos a terminar los tweets. Durante décadas se nos ha tratado de adoctrinar diciéndonos que la única alternativa es la diplomacia, que el uso de la fuerza es condenable, que hay que amar al enemigo. ¿Saben qué? Váyanse todos a la miércoles. Se nos ha enseñado que enfurecerse, tener rabia o responder a una enfrenta con una acción similar a esta enfrenta es malo, que debemos ser tolerantes. Eso hubiese sido el sueño húmedo de Gildemarro. Algo así como que Churchill hubiese respondido a cada bombardeo alemán con una carta. Pues no. El uso de la fuerza no solo es natural, sino además útil y necesario. Irán atacó la embajada de Estados Unidos en Irak y Estados Unidos respondió. Así de simple. Ya toda la prensa progre, mamerta, señala a Trump de guerrarista y lo único que están haciendo es propaganda al partido de Mok Rata. El uso de la fuerza es protagonista de la historia de la humanidad. Llega un punto en el que no puedes seguir dejando que te metan el dedo. Llega un momento en el que tienes que responder. ¿Que puede haber una guerra? Sí. Y quienes la vienen preparando hace años son los iraníes. Donald Trump no solo eliminó una pieza clave del terrorismo transnacional, además envió un claro mensaje. Sabemos dónde están, sabemos cuándo se mueven y si los provocan los eliminaremos. Punto. Ahora, vayan a llorar a cual planideras ante la pantalla de CNN o Telesur. Hoy el mundo podrá estar muy inestable, pero es el precio que debemos pagar por haber renunciado a nuestra naturaleza y por haber aceptado que los enemigos de la civilización actuasen impunemente. De la inestabilidad surgirá de nuevo el equilibrio. Nunca se ha logrado una victoria de la libertad sin hacer sacrificios. Nunca. Dios protege a Occidente y a quienes cual templarios luchamos por su triunfo. Ahora. Ahora. Yo no me refería a ti. No, no, claro, 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 pero sí, sí, ya, ya. Te voy a hacer una infidencia sobre otro Twitter, ¿no? Hace, bueno, cuando renunció Calderón Berti a la embajada de Venezuela en Colombia, al día siguiente una operación de decir que Calderón Berti pretendía ser presidente de Venezuela y que había montado una broma y tal. Y yo tuiteé que era tan evidente la campaña de propaganda que había montado la maquinaria de Locoldo y la maquinaria de propaganda y de Guaidó que daba asco, algo así, ¿no? Entonces puse en Venezuela no hay periodismo, al menos estos no son periodistas. Entonces son putas y te lo juro que puse putas porque no me alcanzaba para poner prostitutas, meretricas, rameras, otras palabras. Bueno, una conocida periodista venezolana me escribió por WhatsApp que qué bolas, que yo que era un patán igual que el régimen, que feliz vida, que le estás llamando putas a mis colegas y yo, bueno, sí, se puse prostitutas, se venden, que trabajan por unas monedas, no voy a decir el nombre, ya está rodando por ahí. Entonces yo lo que le pregunto a ella en el chat, le digo, ¿te sentiste alunida? Porque yo no estoy nombrando a nadie, o sea, yo nombro al periodismo venezolano. Alunida es porque en efecto sabes que te está pagando Alejandro Betancur López, que Carlos Méndez está ferro de otra gente, entonces, yo ahí hago referencia a una conducta, y ahora sí estoy hablando de el libro de tweets que acabas de leer, yo hago referencia a una conducta que es muy propia de, por ejemplo, la izquierda colombiana que vive hablando de paz después de que estuvieron 50 años matando gente. Entonces, ellos se vayan de una forma, o sea, utilizan tipo Orwell, que el ministerio de la paz era el ministerio de la guerra, entonces el uso de la, de miren ustedes que son buenos, sabes, tienes que, no pueden hacer este tipo de cosas porque tienen que hacer las cosas diplomáticamente, no, ya va un momento, o sea, tú me estás metiendo en el ojo y pretendes que yo qué, que te pierda, pues no, a eso. Sí, sí, claro, yo no pensé que era alusión a mí, obviamente, lo que estoy diciendo es que el punto que me parece importante mencionar de por qué me parece que es correcta tu afirmación generalizada de esos insultos hacia la persona que está hablando de este tema promedio en Estados Unidos, porque a eso es a lo que te estabas refiriendo ya que hablas más abajo sobre el Partido Demócrata así que estás hablando particularmente de la respuesta en Estados Unidos, me parece justa porque nosotros vemos que desde que llega Trump al poder y esto lo he dicho una incontable cantidad de veces, el doble estándar es tremendo, si esto lo hubiera hecho Obama hubiera sido perfectamente aceptable, si lo hace Trump es lo peor del mundo, Trump es Satanás y hay que sacarlo a la Casa Blanca cuanto antes. Dos ejemplos de esto son primero el tema de los países que fueron puestos en esa lista de prohibición, como tú mencionaste, esa era una lista de Obama, segundo, el tema de los niños estando en ¿cuál era? en cajas de metal en cercados en cárceles en prisiones hubo una propaganda en la revista Time creo que fue y era una foto que estaba montada y se veía el trasfondo la foto completa y era una foto super montada y no solo eso sino que la idea de separar a los niños de los padres que fueran puestos en prisión por haber entrado de forma ilegal fue una idea que fue votada teniendo un congreso democrático teniendo mayoría democrática fue votada por ellos ¿por qué? porque era visto como la mejor alternativa a meter en prisión a los hijos con sus padres así que en lugar de meterlos en prisión vamos a separarlos de sus padres y vamos a ponerlos en estos lugares y mostraron los lugares y las cosas que habían dicho que no había agua que los trataban con... ¡es mentira! era un centro de retención juvenil habían personas que eran expertos tratando con infantes había todo lo necesario para poder lidiar con ellos era un centro de retención juvenil no era nada dantesco pero obviamente esa foto se viraliza y hasta el día de hoy hasta el día de hoy personas siguen utilizando eso como un gran argumento contra Trump así que sí hay muchas personas que están de ese lado y que yo sé que de esto haber sido una labor llevada a cabo por Obama o por Bernie Sanders o por Hillary Clinton hubiera sido aplaudido por muchas de las personas que lo critican hoy en día yo también sé que dentro de ambos partidos hay una gran cantidad de personas que están en contra de las guerras después de lo que vimos en Irak después de la guerra de Irak muchas personas han tomado la postura de no iniciar más guerras aún si hay un país en el Medio Oriente que está amenazando si la amenaza no es creíble si es simplemente habladera de paja como lo que hizo Kim Jong-un en Corea del Norte que después por cierto Trump va y dice nos enamoramos we fell in love cuando yo lo miré a los ojos y yo le agarré la mano ah bueno Trump lo está diciendo de una persona que mantiene a su población encerrada en lo que es efectivamente la prisión más grande del mundo una persona que es responsable tanto él como su padre de la muerte de centenares de miles de personas así que él está desde un punto de vista moral en quiebra Trump por tratar de decir que una persona como Soleimani es el peor terrorista sobre la faz de la tierra si él hubiera dicho la narrativa real yo hubiera dicho ok no estoy de acuerdo con ello pero por lo menos está siendo honesto sabes cuál es la narrativa real a mi parecer Pedro esta es la narrativa Soleimani era una persona que era el mejor en su trabajo era el mejor en su trabajo en todo el Medio Oriente por eso era según muchos la persona más influencial en todo el Medio Oriente desde hace años él era el mejor en lo que hacía y permitir que tu enemigo tenga a el delantero que más mete goles es algo que si tú tienes la capacidad de lesionarlo y sacarlo del partido por cierto Pedro te desconectaste Pedro ¿estás ahí? estoy aquí estoy aquí entonces ¿para qué hablan en el chat? ¿para qué me desconcentran en el chat? esto es lo que pasa cuando leo el chat en el chat no hay nada más que pudredumbre pudredumbre ok ahora continúo cuando tú tienes la posibilidad de darle una lesión al delantero que más goles mete del otro equipo y el otro equipo es tu enemigo número uno es muy probable que la intención de hacerlo esté allí y es muy probable que en muchos casos lo hagan busquen lesionar a este delantero eso es lo que hizo Trump la verdad es que si Soleimani fuera americano Soleimani sería un héroe de guerra Soleimani sería aplaudido Soleimani sería sacado en cuanta tarima pareciera Trump para ver miren estos son nuestros generales lo mejor de lo mejor hombres valientes estrategas visionarios esa es la realidad y tú Pedro tú Pedro tú que eres una persona que se ha leído el príncipe tú que eres una persona que conoce la real política tú sabes que eso es cierto tú lo sabes el tema el tema es el siguiente John este pues tú dices que sí mira es despreciable que Trump haya haya dicho lo que dijo de Kim Jong-un sin duda yo no voy a Kim Jong-un es un tipo que además de tener que en efecto dirige la jaula más grande del planeta y que es desde esa jaula ha lanzado unos cohetes y se convierte en una amenaza que es un tema que hay que tener en cuenta para tratar esto porque las amenazas no en efecto no las determina el amenazado o sea el amenazado no es el que determina qué es una amenaza la amenaza se define ella misma y a eso vamos más adelante que Suleimani era condecorado sí sin duda sin duda también Maduro condecoró un poco a militares que no han jugado ni guerra chapita ok pero qué argumento es ese cuando tú sabes el historial de Suleimani Pedro ok no pero por qué mencionas algo como eso cuando tú sabes que Suleimani todas las condecoraciones y todo respeto que tenía se lo ganó ok está bien se lo ganó de qué manera cómo se hace la guerra primero no cómo se hace la guerra sino quiénes hacen la guerra no quiénes hacen la guerra es un argumento ridículo cuando estamos hablando del Medio Oriente especialmente cuando tú estás defendiendo los Estados Unidos quiénes hacen la guerra es el argumento que va a hacer que pierdas el debate en cinco minutos así que te pido que corrijas esa interpretación de la pregunta que me estabas haciendo en líneas generales quiénes hacen la guerra te lo reitero en el Medio Oriente en el Medio Oriente la puede hacer un niño en el Medio Oriente la puede hacer un soldado en el Medio Oriente la puede hacer un político en el Medio Oriente las reglas establecidas que nosotros vimos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial no aplican Pedro guerra ok a eso voy bravo muy bien estamos estamos entendiendo el problema es que la guerra las hacen los Estados ok las hacen los Estados no eso es mentira eso es mentira especialmente en el Medio Oriente hemos visto muchas facciones que no tenían ningún tipo de ataduras estatales o gubernamentales y que hicieron guerras contra Estados Unidos y en muchas instancias fueron los que más fuertemente pudieron afectar a las tropas americanas perfecto está bien lo que pasa es que entonces estamos hablando de una forma de hacer la guerra que no es convencional ¿verdad? entonces ahí es donde está ahí es donde está el detalle y la diferencia entre cómo hace la guerra Estados Unidos y cómo se hace la guerra en el Medio Oriente porque tú para Soleimani hacerle la guerra a los Estados Unidos era meter dos tres tipos en Estados Unidos y lanzar un atentado no sé si en efecto ocurrió si hay otros atentados atribuibles a la Pedro Pedro afirmaste que ocurrió no sé no sé si dime Pedro en tu Twitter en tu Twitter que lo leen docenas de miles de personas Pedro en tu Twitter siendo una figura pública siendo alguien que lleva muchos años de su vida involucrado en la política en tu Twitter como figura pública tú afirmaste que ocurrió ahora vas a retractarte vas a decir que hiciste una afirmación sin ningún basamento objetivo de que supuestamente Irán estaba detrás del ataque de la embajada no porque tú no dijiste supuesto tú afirmaste tú dijiste esto fue la represalia de Estados Unidos por Irán haber atacado la embajada de Estados Unidos tú no dijiste supuesta o presuntamente tú lo afirmaste yo no he mencionado yo no he dicho que no en efecto es así una vez más muéstrame las pruebas entonces ¿dónde están las pruebas Pedro? una sola prueba ese es el problema John Patrick ese es el problema que han actuado reiteradamente de esa manera y Estados Unidos no y Estados Unidos no Estados Unidos invadió el país masacró a centenares de miles de personas desestabilizó toda la región escúchame escúchame es que tú no me estás entendiendo no entonces Pedro Pedro escúchame a mí si tú vas a afirmar algo sin ningún sustento objetivo o comprobable más que él lo dijeron los americanos yo te puedo decir todas las veces en las que han mentido causando guerras y causando desastres y masacres y genocidios así que ese no es un argumento Pedro ese no es un argumento no 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 un momento John Patrick un momento ya va hay pruebas no hay pruebas de que me dices que Estados Unidos invadió invadió como invadió con gente invadió enviando enviando a tropas a Irak de que hablas invadió como perfecto perfecto muy bien o sea esa es una acción absolutamente atribuible a los Estados Unidos de Norteamérica por la cual los Estados Unidos de Norteamérica se han hecho responsables responsables de que forma Irak le dijo que se fueran y ellos dijeron no al mismo gobierno al que ellos instauraron democráticamente supuestamente siendo ese la finalidad de la guerra que mató a mas de un millón de personas y ahora ellos dicen váyanse porque bombardearon nuestro territorio sin pedirnos permiso a una persona que nosotros habíamos invitado váyanse a nuestro territorio y ellos dijeron no no nos vamos mira ok perfecto está bien eso es deplorable perfecto pero lo que yo estoy tratando de explicarte lo que estoy tratando de explicarte es que cuando Estados Unidos va a la guerra va con sus tropas uniformadas y son los Estados Unidos quienes van a la guerra tú puedes condenar a un país en particular a los Estados Unidos de Norteamérica y entonces tú vas a decir que fueron a la guerra con pruebas falsas que no había armas de destrucción masiva que esto aquello ¿quiénes fueron los que hicieron eso? los Estados Unidos de Norteamérica Pedro no hay pruebas no hay pruebas no hay pruebas volaron la AMIA en Argentina no hay pruebas pero Estados Unidos Estados Unidos Pedro Pedro Estados Unidos estoy tratando porque la gente no quiere que grite y es tarde aquí son las 4 y media tarde o temprano dependiendo de qué hora tienes que ir a trabajar así que voy a tratar de hablar en tu tono de voz ¿ok? no despiertas tus vecinos en mancha voy a tratar de no despertarlos pero si los despierto voy a decir es porque Pedro Pedro se estaba hablando te voy a explicar por qué Pedro Estados Unidos es uno de los países que más guerras vía proxy ha creado en todo el mundo a lo largo de las últimas 6 décadas Estados Unidos Estados Unidos ha creado guerras vía proxy en Vietnam en Cambodia en Nicaragua en Honduras en Colombia en Venezuela ni hablar de ningún país del Medio Oriente porque sé que esos países no les interesan no olvidemos que Saddam Hussein era amigazo de Estados Unidos cuando invadió Irán en la guerra que terminó con un saldo de más de un millón de personas muertas Estados Unidos estaba financiando y apoyando a Saddam Hussein no olvidemos que Osama Bin Laden era un agente de los Estados Unidos antes de ir a Afganistán y unirse a los Mujahideen y después terminar creando su grupo terrorista no olvidemos que Estados Unidos tiene la mano metida en todos los escenarios políticos que existan en el mundo eso lo sabes perfectamente bien han derrocado gobiernos tanto directa como indirectamente así que el que tú digas que cuando Estados Unidos invade lo hace uniformados con su bandera cargada al hombro es obsceno Pedro es obsceno no es obsceno es una verdad irrefutable así como Irán tiene las manos metidas en Siria como tiene las manos metidas en Yemen tampoco van con sus tropas pero todos sabemos que tienen las manos metidas ahí también y por qué lo tienen verdad porque porque tienen un proyecto estacionista de minorías verdad porque el shismo es la minoría árabe los sunitas son mayoritarios entonces donde ellos ven una célula chiquita agarran y le meten real o sea que los dos están haciendo exactamente lo mismo y al final al final lo que ocurre es que a un señor que tiene un proyecto estacionista que es el que dirige las tropas de ese proyecto estacionista de manera irregular porque no las manda uniformadas a otros países a hacer la guerra como lo hace Estados Unidos en todos esos sitios donde tú has dicho Pedro todas las cosas que te dije actualmente el que tú digas que no son ciertas me haces dudar de tu credibilidad Pedro me vas a disculpar de verdad que lo sé mira el tema es que este señor ¿cómo empezó la guerra en Vietnam Pedro? la guerra en Vietnam empezó con la con la invasión de Hanoi y Estados Unidos en ese momento John Patrick había una doctrina que se llamaba la doctrina de contención que tenía por propósito no permitir la expansión del comunismo hacia los países cercanos y entonces surgieron guerras como Afganistán como Vietnam eso era una doctrina de política exterior de los Estados Unidos y Estados Unidos carga con esa cruz al hombro carga con esa cruz al hombro ¿de qué forma? cuando hicieron lo mismo en Afganistán e hicieron lo mismo en Irak bueno pues eso eso les causa a ellos muchísimos problemas a lo interno y cargan con esa cruz al hombro porque ellos saben que perdieron esas guerras Pedro pero la guerra de Vietnam la guerra de Vietnam fue basada en una mentira Pedro un momento un momento un momento ya va un momento si quieres empezamos a hablar de de qué penoso fue que Ricardo Corazón de León hubiese perdido no 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 Pedro yo estoy hablando de cosas que han ocurrido en un futuro en un pasado relativamente cercano y que siguen estando atadas a las cosas que pasan hoy porque resulta resulta que hay personas que abogaron por cosas como la guerra en Afganistán y la guerra en Irak que también están abogando actualmente por la guerra con Irán personas como Mike Pompeo y John Bolton así que siguen siendo los mismos individuos que están abogando por esto así que yo te pregunto ¿tú conoces cómo fue que ocurrió desde el punto de vista de lo que dijo Estados Unidos es la guerra en Vietnam ¿tú sabes el incidente del Golfo de Tonkin con el USS Maddox? no lo sé no lo sé no lo conozco ok te cuento Pedro vamos a ver la guerra en Vietnam fue vendida a la población americana como una guerra para librar a los vietnamitas de la injerencia comunista del norte como tú dijiste y para proteger al sur que eran aliados de Estados Unidos la realidad Pedro que sabemos de fuentes oficiales luego de que los papeles del pentágono fueron publicados en el 2011 que por cierto en 1965 trataron de meter preso al whistleblower de esos documentos y si no hubiera sido por el escándalo de Watergate lo hubieran terminado logrando pero por el escándalo de Watergate fue determinado que esto era el interés del público ahora en este memorándum en uno de los memorándums de los papeles del pentágono se dice claramente que la razón de la guerra no era para apoyar a nuestros aliados era para contener a China también en estos papeles descubrimos la mentira del incidente del golfo de Tonkin en el que primero mintieron sobre los vietnamitas haber iniciado un ataque al USS Maddox cuando la realidad es que Maddox había disparado tres veces iniciando de esta forma una confrontación cuyo único daño fue un agujero de bala en el Maddox luego mintieron sobre una segunda confrontación que nunca ocurrió esta mentira fue la que permitió que se aprobara en el congreso la resolución del golfo de Tonkin Pedro lo cual le daba autoridad a Lyndon Johnson de asistir a cualquier país en el sudeste de Asia cuyo gobierno estuviera amenazado por agresión comunista esta resolución aprobada por una mentira fue lo que le dio la justificación legal a los Estados Unidos para iniciar una guerra en el norte de Vietnam esa guerra fue lo que hizo no solo que murieran centenares de miles de vietnamitas sino fue lo que hizo que Ho Chi Minh pudiera terminar apoderándose por completo del país y sabes que pasó también al mismo tiempo Cambodia la guerra en Cambodia luego de 8 años y más de 500 mil toneladas de bombas lanzadas sobre Cambodia bajo la orden de bombardeen todo lo que se mueva que se lo dijo Nixon a Henry Kissinger para que él se lo ordenara al ejército bombardeen todo lo que se mueva en Cambodia cifras conservadoras dan más de 100 mil muertes la gran mayoría de los cuales eran civiles y esto fue el detonante que llevó a Pol Pot a crecer en popularidad porque resulta que en 1969 la base de la Camara Rouge tenía 10 mil miembros mientras que en 1973 tenía 200 mil y el resultado de esto termina siendo la muerte de 20% de la población de Cambodia o en otras palabras 1.7 millones de personas vuelven a decir cómo es que Estados Unidos siempre hace las cosas de frente es despreciable a ver te reitero te lo reitero Estados Unidos va a la guerra con su ejército fue a Vietnam con su ejército si fue una mentira es despreciable de verdad que sí es despreciable no estoy justificando ese tipo de cosas lo que te estoy diciendo es que cuando Estados Unidos va a la guerra va como un estado como lo que es no va como los atentados como el atentado ahorita yo ni siquiera me puse a buscar yo sé que meto ahorita en Google acciones terroristas atribuibles a Soleimani me van a aparecer un montón de artículos Pedro una cosa la vida de una persona la vida de una persona que muere en un atentado terrorista realizado por un grupo musulmán vale más que la vida de una persona que es matado por un uniformado soldado americano vale absolutamente entonces ¿por qué afirmas ¿por qué afirmas que sí lo es? ¿por qué ignoras las centenares o millones de muertes atribuidas a los soldados uniformados de los Estados Unidos? ¿ignoras todas esas muertes en su inmensa mayoría de civiles de niñas de niños de mujeres de ancianos y hablas sobre los ataques terroristas y dices bueno el que estas personas lo hagan representando a su estado hace que sea perfectamente bien pero como lo hace Soleimani que es un terrorista es perfectamente terrible y justifica el que lo matemos cuando Soleimani también era un representante de su estado lo que yo te estoy diciendo porque lo que yo te estoy diciendo John y espero que que lo espero explicarme correctamente es que todas las vidas valen lo mismo pero cuando un soldado mata tú señalas a el soldado de tal país y tal país es responsable de esa muerte cuando tú me tiras un ataque terrorista no hay pruebas y entonces entonces Irán Irán dice para efectos de que no me hagan nada yo soy un estado pero para efectos de ir a joder a otro lado lo hago con quien me dé las ganas y nadie me puede acusar eso no es la forma de hacer la guerra Soleimani te pregunto ¿quién define que Irán es una amenaza para los Estados Unidos? ¿quién lo define? te estoy dejando hablar por cierto porque me están diciendo que estoy interrumpiendo mucho así que te dejo hablar lo define el propio Irán desde 1979 cuando asciende el poder a la Polacumén ¡Dios mío! ¡Pedro! ¡Dios mío! ¡Pedro! 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 ¿Cómo es posible que después de 14 días llegaste sin ninguna preparación a debatir este tema Pedro ¡Pedro! 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 ¡Qué pena! Vamos a explicarte qué pasó en 1979 Pedro vamos a informarte para que no hables desde el hueco del ano como estás haciendo y como has estado haciendo desde inicios de año con respecto a este tema vamos a ver si te explicamos en 1953 Mohamed Mossadegh quien fue electo democráticamente quería nacionalizar el petróleo esto iba en contra de los intereses británicos los británicos le piden ayuda a los Estados Unidos para sacar a Mohamed Mossadegh del poder Mohamed Mossadegh fue derrocado por la CIA ellos lo admitieron se tomaron 40 años en hacerlo como siempre para que nadie que estuviera con vida en aquella época lo pueda recordar o lo pueda criticar pero lo dijeron oficialmente ellos lo derrocaron instauraron al Shah el Shah era una persona que debido en gran parte al hecho de que era visto como una marioneta en los Estados Unidos no era la persona más agradable y popular entre los iraníes pero que pasó con el Shah que pasó con el Shah resulta que los Estados Unidos traicionó al Shah ¿sabes por qué Pedro? porque a inicios de los 70 se descubre que el Shah tiene cáncer él no le deja saber a nadie él no le deja saber a nadie hasta que había salido del poder pero se descubre que tiene cáncer según reportes que indican incluyendo algunos libros de personas que estaban trabajando dentro de la CIA durante los 70 dijeron que a partir de los 73 74 Estados Unidos recibió información de la enfermedad del Shah ellos estaban esperando a ver qué pasaba ellos estaban esperando a ver qué pasaba con este cáncer en el 78 el Shah empieza a darse cuenta de que él está en una fase terminal que él no se va a recuperar y él empieza a avanzar su plan de modernización y lo hace de una forma totalmente descabellada tratando de hacer en un año lo que tomaría por lo menos 20 lograr en un país como Irán lo cual tiene un resultado bastante desastroso para la economía del país después ocurre un atentado dentro de una sala de teatro que mata casi 400 personas esto es el detonante y por cierto hasta el día de hoy no se sabe quién lo hizo pero vamos a pensar vamos a pensar en quién haría algo como eso que deja claramente evidenciado al Shah como una persona que no podía ni siquiera defender a su propia gente entonces empezaron a regarse estas grabaciones del Ayatollah que estaba en el exilio desde hace 16 años y que se encontraba en París reunido con un grupo de estudiantes iraníes que estaban tratando de iniciar una nueva revolución él empezó a volverse cada vez más proveniente en Irán ¿sabes por qué? porque estas cintas de audio que se estaban enviando desde que él había estado en Irak antes de moverse a París se estaban difundiendo ahora también con ayuda de ciertos intereses extranjeros Pedro y debido a esto estaban alcanzando más y más gente y en estos discursos él criticaba fuertemente al Shah él criticaba fuertemente el hecho de que el Shah fuera un millonario que tuviera tanto dinero y que no le importaba a la población esto empezó a caer en efecto en las personas iraníes que empezaron a molestarse fuertemente y el Ayatollah entra al poder apoyado por los Estados Unidos ¿sabes por qué Irán toma la embajada y toma los rehenes? porque Estados Unidos tomó al Shah Estados Unidos aceptó al Shah para hacerle tratamiento Irán le dijo devuélvanos al Shah para que sea sentenciado Estados Unidos Estados Unidos dijo no esa fue la razón Pedro esa fue la razón ok está bien sí perfecto o sea yo empecé en el 79 y este te pregunto cómo estaba Irán antes de que llegara el Shah antes de que llegara el Ayatollah Jumeini al poder Irán era uno de los países más avanzados de la zona Irán era uno de los países con más libertades de la zona Irán era uno de los países con la economía más estable de la zona ¿de qué estás hablando? ¿qué estás hablando Pedro? vas a tratar de decir que Irán era un vertedero ¿qué estás hablando Pedro? no, no, no te estoy diciendo estoy de acuerdo contigo ok ahora si tú piensas que yo estoy defendiendo a la Ayatollah no sé no sé con quién piensas que estás hablando yo llevo años hablando en contra del Islam yo me opongo al Islam bravo perfecto entonces ven acá te estoy diciendo que a partir de 1979 Irán empieza Estados Unidos de Satanás hay que acabar con Israel entonces lo que yo estoy tratando de decir es que quien se define como amenaza para los Estados Unidos para Occidente porque yo soy un defensor de la civilización occidental Japón avanzó cuando se occidentalizó China empezó a crecer la idea la idea de que Japón avanzó cuando se occidentalizó es una idea que muchos japoneses te escupirían en el rostro por eso Pedro porque muchas de las cosas que tú llamas avance en Japón no vinieron debido a la occidentalización vinieron debido en gran parte al intelecto que siempre han tenido los japoneses al nivel de determinación que ellos tienen hacer todo a la perfección por eso es que típicamente las cosas japoneses son lo contrario a las chinas son del más alto nivel y también por la razón obviamente de que ellos eran un país que tenía una herencia enorme monumental más bien personas como yo vemos la occidentalización de Japón como algo que en su mayoría fue negativo es negativo el hecho que ahora tú vayas por Japón y en muchas ciudades vas a ver puro Starbucks y McDonald's y vas a ser una ciudad como cualquier ciudad en Estados Unidos eso a mí no me gusta Pedro a mí me gustan que distintas culturas puedan tener sus propias culturas sus propias formas de hacer sus sociedades Japón ha renunciado a su cultura y a sus costumbres por haberse occidentalizado no no lo ha hecho pero eso es una vez más porque la cultura es ancestral de Japón la cultura es una cosa que va mucho más allá de algo que se pudiera borrar en cuestión de unas pocas décadas entonces estamos estamos reconociendo también que es importante para una civilización mantener sus tradiciones y preservar sus costumbres al menos que sean países islámicos y en tal caso tenemos que ir y entregarles la democracia americana ¿cierto? no precisamente no yo no yo no estoy de hecho yo creo que y creo que estamos evidenciando que probablemente no necesariamente la democracia es la mejor forma no necesariamente ¿te parece? eso es lo que aprendiste después de afganistán e irak y siria y libia egipto eso es lo que aprendiste que la democracia americana no se puede implementar en este tipo de países que no la quieren en este tipo de países bueno nada más te tomó nada más te tomó unos cuantos de millones de personas masacradas y asesinadas de las peores formas nada más te tomó el hecho de que se crearan un pocotón de grupos terroristas debido a los vacíos creados por las guerras de los estados unidos y por el dinero financiado por los estados unidos no olvidemos que el estado islámico fue financiado por los estados unidos al momento en el que ellos le entregan armamento dinero al ejército irakí mucho del cual termina en manos de el estado islámico no recordemos el estado islámico yendo con armamento americano en carros americanos no olvidemos esa imagen hermosa que vimos saliendo de bagdad yo mira yo de verdad yo de verdad quería conversar contigo pero estamos dando muchas vueltas retóricas yo no estoy justificando veníamos a hablar de la baja de soleimán ok vamos a hablar únicamente de soleimán entonces te parece entonces tú haces una cantidad de resúmenes históricos cosas Pedro los hay que hacer porque tú fuiste el que me dio la entrada a esos argumentos al decir que cuando estados unidos llega estados unidos lo hace de forma uniformada con su bandera ondulando que estados unidos ellos han ellos han aceptado sus errores ellos han tenido la responsabilidad de sus errores previos y yo te digo pero que estás hablando si vienen haciendo las mismas cosas desde hace décadas que han aprendido que han aprendido así que Pedro si únicamente quieres hablar de soleimán y vamos a hacerlo vamos a hacerlo pues han aprendido pues han aprendido que al interno de los estados unidos esos errores que tú afirmas que comete y que han cometido y que yo no los puedo negar porque en efecto son errores que han cometido los estados unidos y los estados unidos y muchos otros países pues son cosas que pesan a la hora de tomar decisiones actualmente en política exterior y entonces dicen vamos a meternos en tal lado no recuerda de irak porque en efecto o sea ellos montaron un gobierno que no era aceptado que no tenía la capacidad de conducir al país después de la después de la invasión irak es hoy en día lo que es como la primavera árabe también dijo un poco de secuelas que se están que se están arrastrando todavía y yo no voy a ponerme a discutir con eso sobre la la justificación moral de ese tipo de cosas porque sin duda muchas de ellas no les voy a conseguir justificación moral yo lo que te estoy diciendo es que yo lo que te estoy diciendo es que ah que Estados Unidos hace operaciones encubiertas seguramente 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 lo hace pero entonces porque afirmas que cuando ellos van ellos van directos mostrando la cara mostrando el emblema en el pecho porque 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 dime tú en qué países de medio oriente están desplegadas tropas iraníes tropas iraníes estaban desplegadas en irak cuando estaban luchando frente al estado islámico y al talibán junto a tropas americanas o olvidas eso Pedro por supuesto ok porque fueron recuerdas que CNN en el 2015 llamó a Soleimani un héroe de guerra verdad por lo que hizo frente al estado islámico no me sorprende que CNN haya hecho eso no te iba no no pero es que CNN hoy en día lo llama el enemigo público número uno CNN hoy en día dice que Satanás renacido no 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 CNN no precisamente dirá eso yo he visto yo he visto yo he visto entrevistas en CNN en los programas más importantes y la narrativa es Soleimani era una terrible persona ahora hay algunas personas del partido demócrata que han tenido la osadía de decir que esto no fue una acción justificada personas como Bernie Sanders personas como Tulsi Gabbard pero esto no es lo que opina la mayoría de las personas de ambos lados y esto no es lo que opina la mayoría de los medios de comunicación esto es lo que yo pienso opina la mayoría de la población de ambas partes pero no los políticos los políticos están interesados en la guerra interminable ¿por qué? porque la guerra interminable les gana votos y les gana dinero el dinero del lobbying de la industria militar americana es una cosa muy importante Pedro como estoy seguro tú sabes yo no creo yo no creo bueno por eso te iba a decir o sea no hablemos de los medios de comunicación porque si tú prendes ahorita aquí CNN por cierto no vuelvo a quedarme acá porque aquí tengo CNN pero no tengo Fox entonces no puedo ver los dos y entonces no no estoy pero no hablemos de los medios de comunicación porque los medios de comunicación ponen cada uno de ellos tú hablabas yo te escuchaba hablando el otro día que los medios de comunicación occidentales y tal los medios de comunicación occidentales trabajan para el jefe que tienen y CNN trabaja para Turner y para el partido demócrata como Fox trabaja para el partido república claro entonces hay que tener cuando uno entonces si yo que no tengo mucho acceso pero supongo que si yo me pongo a ver algún reportaje de Al Yazeera también justificará muchas cosas del mundo árabe claro Al Yazeera está financiada por el estado de Qatar no olvidemos entonces hay que entonces fíjate yo ese esa minuciosidad de detalles que tú manejas yo de verdad no me meto mucho en eso pero hay algunas cosas bien estructuradas que Estados Unidos tiene bases militares en Irak ¿verdad? Estados Unidos tiene bases militares en todas partes del Medio Oriente incluyendo rodeando a Irán por completo exactamente rodeando a Irán porque el otro día cuando tú hablas el otro día cuando tú abres la discusión con un muchacho que creo que era paisano tuyo Maracucho tú dices ¿a qué va Estados Unidos a tal lado? por el petróleo no no tal vez el petróleo es lo menos importante si por petróleo fuese ellos hubiesen invadido Venezuela hace rato no no eso es mentira Pedro eso es mentira el petróleo dejó de ser un punto importante a mediados probablemente el 2004 2005 cuando se empezó a ver que la guerra en Irak era un fracaso y que estaba costando una enorme cantidad de dinero antes de eso Estados Unidos sí iniciaba guerras por recursos naturales Pedro perfecto entonces tú me dices tiene bases militares en todo Medio Oriente rodeando Irán por cierto no olvidemos no olvidemos que el conflicto de la operación Mantis con Irán durante la guerra de Irán-Iraq fue justamente por proteger petróleo de Kuwait que era del interés de Estados Unidos ya que eran los grandes amigos de Saddam Hussein no olvidemos en aquel entonces entonces llegamos al punto donde primero tú me dices Estados Unidos hace operaciones en Kuwait que sí seguramente lo hace pero tiene gente en el terreno cosas que no tiene Irán Irán entonces cómo hace la guerra la hace la guerra hace la guerra de una forma distinta que sin duda es sumamente difícil controlar y entonces tienes que agarrar y decir bueno tú eres enemigo mío tienes un proyecto expansionista en Medio Oriente yo no te voy a permitir expandirte entonces te voy a poner bases militares todo alrededor eso es eso es geopolítica eso es el debate va a ser sobre geopolítica y sobre temas militares bueno ahí está ok Pedro ahora en eso en eso en eso en eso pudiéramos estar de acuerdo en lo de bases militares para evitar un potencial expansionismo que nosotros sabemos Irán no solo ha estado buscando hacer sino es que ha estado haciendo pero no olvidemos algo Pedro no olvidemos algo ¿por qué Irán se logra expandir a Irak? por las secuelas de la invasión porque Saddam Hussein ya no estaba ¿cierto? exacto exacto entonces Pedro ¿cómo puedes tú venir y decirme que la guerra en el Medio Oriente las guerras en el Medio Oriente han sido positivas para el occidente han sido en el mejor interés del occidente ¿cómo me puedes decir eso? cuando nosotros no solo hemos visto lo que ha pasado con el inmenso gasto de 5 trillones de dólares en los últimos 20 años de Estados Unidos un país que actualmente tiene una un gasto anual de 104% su PIB un país que tiene la deuda más grande del mundo un país que está viviendo a base de poder imprimir dinero que no está sustentado en nada y darle valor porque todavía logran mantener esa imagen de la superpotencia la dictadura del mundo el momento en el que eso deje de estar presente el dinero de Estados Unidos valdrá lo mismo que vale el papel con el que te limpias Pedro porque ellos han impreso trillones y trillones y trillones de dólares que no están sustentados en absolutamente nada después Trump sale y dice miren el mercado está subiendo pero ignora el hecho de que tan solo hace 4 meses el Fed sacó 80 mil millones de dólares gran parte de ese dinero va a entrar al mercado va a empujar el precio del mercado va a empujar la cantidad de dinero en el mercado pero es dinero de mentira es dinero de mentira no está sustentado de nada ahora más allá de eso el tema de poner tus bases militares para evitar expansionismo ok podemos estar de acuerdo con ello podemos decir sí ok eso es una movida que es necesaria eso es un muro de contención que hay que hacer para evitar que este país tan grande tan potente pueda obtener aún más poder ok 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 Pedro ok ahora ese no es el argumento no estamos debatiendo las bases militares de Estados Unidos estamos debatiendo como tú dijiste el tema de Soleimani Soleimani es el equivalente a Mike Pence en Estados Unidos yo te pregunto Irán tiene la justificación o Irak tiene la justificación o Siria tiene la justificación o Libia tiene la justificación o Afganistán tiene la justificación de poder matar a Mike Pence porque para ellos los americanos son unos terroristas porque para ellos los americanos entraron invadieron y masacraron a sus personas entonces ellos tienen la justificación de darle de baja a Mike Pence si la respuesta es no ¿por qué no ellos pero sí los Estados Unidos con Soleimani? la respuesta es ellos tienen la intención de hacerlo Mike Pence es en efecto una amenaza para ellos así pues están pues están están en guerra que no la hayan declarado formalmente porque Soleimani de paso es un individuo militar uniformado señalado de ser responsable de una serie de atentados Pedro una cosa te acabas de contradecir primero dices que no están uniformados y por eso nadie sabe quiénes son y ahora admites que Soleimani era efectivamente un militar uniformado representante del Estado no me estoy contradiciendo Soleimani era un militar iraní y él planificaba los ataques de las personas que iban a hacer ataques sin representar al Estado iraní y las fuentes y las fuentes si te refieres a Hezbollah si si te refieres a quien entrenaba en Hezbollah claro que si a Hezbollah y entonces lo tienen en Yemen lo tienen en Siria y en todo sitio donde y sabes que desgraciadamente todo parece rumores pero cada vez cada vez es más probado que están en Venezuela claro ok ahora Pedro entre el Estado Monagas Estado Sucre y la Isla de Margarita es donde están ellos desplegados y las pruebas yo de verdad las pruebas es que ese es el problema que no tienes pruebas no Pedro ese es el problema contigo Pedro está muy bien que tú digas que ellos tienen su base militar que por cierto no lo dijiste tú pero lo dijo una señora que es bastante influencial en redes sociales que no quiere debatir públicamente este tema pero que ella se la pase compartiéndome y pasándome a mí por inbox mensajes en el que dice mira esta es la base militar que tiene Hezbollah y Jamás en no sé dónde en Venezuela y yo entro a la página y es un artículo que dice lo tienen tienen una base militar allí ok yo creo que pudiera ser posible que lo tuvieran pero me gustaría ver una prueba Pedro me gustaría ver una prueba ¿no te parece Pedro? es que no creo que tengan una base militar ok o sea el problema no es que es que no tienen una base militar están siendo entrenados de alguna forma exactamente ok y entonces tú ves por lo menos en Margarita yo tengo tiempo que no voy a Margarita pero gente que vive allá me dice que que en la 4 de mayo que está está bastante pauperada no es lo que fue en alguna oportunidad porque toda la actividad económica de la isla de Margarita se mudó para para Pampatar han abierto un montón de negocios árabes porque entonces sabes que en Venezuela no ni siquiera árabes sino que salga mal y ya te he dicho turco ¿verdad? entonces no un poco de turco ahí en Margarita así como a todos los españoles le llaman gallegos bueno a todos los árabes en Venezuela le llaman turco árabes entonces han abierto un poco de negocios y entonces tú ves colas de unos tipos en la mañana y entonces cuando abren el negocio se meten ahí y luego no los vuelves a ver más o sea hay una actividad sospechosa que yo tengo las pruebas que yo puedo ir hasta allá pues yo creo que yo creo que en definitiva entre la situación que se vive en el país y entre lo oscuro que esto esto va a ser militares así con dos soldados en la entrada uniformados que te abran la red y te chequen la cédula por supuesto que así no van a tener bases militares claro pero Pedro una cosa hay que separar aquí ok yo pienso que es probable que haya presencia de grupos fundamentalistas islámicos en territorio venezolano pienso que es probable y esto es obviamente por la relación que han tenido y el apoyo directo que le ha dado Hezbollah y jamás a los chavistas a lo largo de los años así que es muy probable que esto sea cierto muy probable sin embargo Pedro cuando tú estás tomando una acción como presidente del país más fuerte del mundo tú estás tomando una acción que fácilmente pudiera iniciar una guerra que dejaría a la guerra de Irak viéndose como lo que los estadounidenses pensaban que iba a ser o sea un paseo por el parque me parece una total y absoluta falta de responsabilidad hacerlo sin tener pruebas de lo que estás diciendo ahora tú dices no no pueden tener pruebas porque son grupos terroristas pero Pedro Pedro tú sabes que la mayoría de los ataques terroristas que ocurren se descubre después del hecho que estos ataques terroristas fueron cometidos por personas que tenían ataduras con este grupo con este grupo con aquel grupo que hablaban con este que visitaron a este que tenían de contacto a este y no solo eso Pedro tú sabes que por cada ataque terrorista que ha ocurrido en países como Inglaterra han evitado unos 20 así que la cantidad de ataques terroristas y plots para ataques terroristas que se evitan en países occidentales en las últimas dos décadas es enorme el trabajo investigativo que hacen los centros de inteligencia como el MI5 acá en Inglaterra es enorme es enorme el que tú digas no se puede tener inteligencia en estos grupos y no se puede tener pruebas porque son personas que están comportándose de una forma sin organización estatal y sin uniforme yo te entiendo por supuesto MI5 que si no me equivoco es el equivalente a la CIA estás hablando de un gobierno occidental que es víctima de un ataque terrorista y que tiene su aparato de inteligencia trabajando para impedir que ocurran nuevos ataques terroristas en el caso de Venezuela tienes un gobierno que tiene su aparato de inteligencia no no claro claro pero nosotros pero el tema de Venezuela lo mencionaste tú en una tangente ahorita yo estaba hablando de Estados Unidos por eso entonces sí y sin duda en Estados Unidos también habrá uno siempre habla de la CIA porque es lo que es lo que más se sabe y es lo que y es lo que más aparece pero en Estados Unidos son la CIA y no sé 20 agencias de inteligencia no solo son agencias de inteligencia son grupos de special ops que son parte de las fuerzas obviamente élite del ejército americano que tienen inteligencia especial que no tiene acceso el soldado promedio que no tiene acceso tampoco el general promedio y ellos son típicamente grupos menores a 20 personas que llevan a cabo todo tipo de de planes en otras partes del mundo esa gente estará trabajando también en impedir que ocurra a más de uno debe llegar al aeropuerto de Miami de Nueva York y ya debe llegar marcado y deben tenerle una persona siguiéndole los pasos y seguramente se habrán evitado también algún algún número de ataques situaciones distintas puede estar viviendo un país como España que no creo que el aparato de inteligencia esté mucho mucho en eso o la propia Francia y entonces estarán más vulnerables claro y Pedro dime una cosa ¿cuántos ataques terroristas islámicos ocurrieron en países europeos entre mil novecientos y mil novecientos setenta y cuántos han ocurrido en los últimos diez años? Pues antes no creo que muchos ¿verdad? no tengo un inventario de eso y en los últimos diez años ahorita recuerdo el de la estación de tren de Atocha Sí, muchos muchos Barcelona muchos Alemania Suecia Francia muchos muchos ¿verdad? Entonces ahora Pedro ¿qué ha cambiado desde ese punto? El islam sigue siendo exactamente el mismo islam que era cuando se creó hace mil cuatrocientos años cuando fue escrito el Corán exactamente el mismo y va a seguir siendo el mismo y eso es uno de los grandes problemas del islam que no ha tenido ninguna reforma que no tiene ninguna figura central como es el Papa para el cristianismo y por eso tú tienes imams que van desde los imams más moderados que predican la paz y el amor hasta los imams como Anjem Chowdhury que fue arrastrado acá en Inglaterra después de años de ser una figura pública porque él estaba alentando a personas a unirse al Estado Islámico Ahora ¿qué te parece que ha cambiado? Pedro ¿por qué crees que ese hecho de una incidencia tan grande de ataques terroristas islámicos en Europa se haya dado en los últimos 20 años? ¿crees que pudiera tener algo que ver con el hecho de que países como el Reino Unido han bombardeado países del Medio Oriente así que te pregunto ¿cómo está en el mejor interés del Occidente bombardear países del Medio Oriente gastar una cantidad obscena de dinero hacer que personas jóvenes que no sabían a qué se estaban enfrentando vayan y mueran por ninguna razón bajo una mentira personas occidentales ya que esas son las únicas que te importan así que personas occidentales vayan y mueran por ninguna razón tengan que volver en un ataúd a sus familiares en un ataúd personas de 20 años 19 años y encima de eso el hacer que todo el Medio Oriente nos odie y el hacer que todos los musulmanes que han tenido algún familiar o amigo que ha sido asesinado por una bomba por un drone por una bala de alguna fuerza occidental ahora quiera venir a países occidentales para llevar a cabo su yihad ¿de qué forma beneficia eso al occidente? Pusiste tú dijiste algo que es falso que yo promueve y defiende la civilización occidental no significa que no me interesen las vidas de los demás tú me dices que ha cambiado y bueno yo creo que ahí hay muchas cosas o sea desde la descolonización después de la primera guerra mundial han ocurrido muchas cosas y esos países se convirtieron en o sea el occidente cometió muchísimos errores que yo no los he negado desde ese momento mira errores como decir de aquí para acá está el país y de aquí para allá está el país sin tomar en cuenta bueno quienes viven ahí son etnias o tribus reconciliables o no y entonces dejaron a ti porque no se podían ver dentro de los mismos territorios esos han sido errores que se han cometido el problema es que esos errores tú los tienes que enfrentar ahorita y ahorita llegamos a un punto o sea tú crees que ahorita Estados Unidos dice retiramos todas las bases militares este hagan lo que les dé la gana con su vida etcétera etcétera y Irán va a renunciar a su proyecto expansionista Pedro por eso es que te dije que no estoy debatiendo el tema de las bases militares porque las bases militares retirarlas todas no solo es algo que no sería útil hacer sino que sería prácticamente imposible hacerlo ahora o sea fíjate hacia eso es a lo que hacia eso es hacia lo que voy o sea el tema es que tú has cometido una cantidad de errores y tienes unas realidades que tienes que enfrentar y por eso Pedro te explico Pedro quiero que entiendas mi punto de vista a ver si nos podemos comprender aquí este escenario para hacértelo muy simple muy fácil y a la audiencia también es el equivalente a tú estar de acuerdo con que si tú tienes una casa o tú tienes una propiedad que tú compraste en otro país y es tu inversión tú la puedes proteger tú puedes poner todo tipo de sistemas de seguridad todo tipo de cosas que se vean terribles o sea alambre de púa con botellas de coca cola rotas como tenía la casa de mi abuela en Maracaibo encima de los muros para que si alguien se fuera a trepar por ahí bueno iba a recordar haber trepado por allí entonces tú puedes hacer ese tipo de cosas puedes pintarlo de negro ponerle unos dientes para que parezca un dragón puedes hacer lo que sea al momento en el que tú sales de esa casa Pedro tú sales de esa casa y cuando alguien está caminando por la calle en frente en su propio territorio en su propia propiedad tú vas y lo matas tú dejas de ser simplemente una persona que está defendiendo sus intereses y tú te vuelves un agresor Pedro ¿entiendes la diferencia? entiendo perfectamente ok entonces ¿por qué estás tratando de justificar un acto de agresión a la segunda persona más importante de un país soberano con decir bueno tú quieres que saquemos a todas las bases militares no 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 es que eso a ver oye John tú de verdad tú tienes una habilidad para ir de aquí para allá y allá para acá de verdad que es impresionante Pedro mira yo debato por horas y horas todas las semanas por años ¿qué esperas que sea? bueno te felicito y veo que tienes el tiempo para hacerlo claro y eso es lo que eso es lo que se llama a underhanded compliment es un cumplido pero lo que está tratando de hacer es mira tú tienes tiempo para votar porque no haces nada coaviva pero Pedro te aseguro que hago más plata que tú yo no me queda duda no me queda duda ok dale adelante tengamos una conversación privada para ver si para ver si yo me anoto en la misma que tú no sé dale dale mira yo te muestro una foto yo te muestro una foto tú me muestras una foto sacamos la regla y lo medimos así va no te escuché esa parte pero me anoto claro mira lo que voy estoy de acuerdo con este mira no estamos tan en desacuerdo la cuestión es que el señor Soleimani primero el señor Soleimani dice todo el tiempo que Estados Unidos es Satanás que hay que acabar que la desgracia que broma el tipo se movió de donde de donde estaba y donde está está ahí pum dale entonces por ahí sacaban el video de Trump cuando decía que que Obama no tenía con qué negociar y que iba a iniciar una guerra si lanzaron ese drone si lanzaron ese drone es porque saben que Irán en este momento no tiene la capacidad de entrar a una guerra y habrá ataques y habrá represalias por parte de Irán y todo lo demás pero no van a tener la posibilidad Pedro entonces dime una cosa nosotros podemos matar a los líderes de cualquier país que no se pueda defender ¿cierto? ahora yo te pregunto con el ejemplo Pedro responde la pregunta nosotros podemos asesinar a los líderes de cualquier país que no se pueda defender ¿verdad? eso es lo que acabas de decir acabas de decir Estados Unidos sabía que Irán no tiene la fuerza para poder responder debido particularmente al hecho que nosotros le hemos embargado sus recursos naturales costándole más de 200 mil millones de dólares razón por la cual Irán no ha podido invertir en su armamento militar así que vamos a bombardearlos vamos a matarlos a todos ellos no pueden hacer nada ellos son débiles nosotros somos fuertes USA USA ¿cierto Pedro? te pregunto Irán ha manifestado pública abiertamente que Estados Unidos es su enemigo claro ¿por qué no lo sería Pedro? ¿por qué no lo sería después del historial que yo te di de Estados Unidos? te voy a poner Pedro ¿cuántas pancartas con muerte de Estados Unidos había antes de que Estados Unidos derrocara a Mohamed Mossadegh? ¿cuántas pancartas de ese tipo podías ver en el centro de este gran? ven acá pero ven acá vamos a lo que a lo que vivimos como dicen las camisas mías para ir al gimnasio este cuando tú me dices lo de la casa de tu abuela y entonces tú sales ¿qué pasa si ese tipo que estaba fuera de la casa de tu abuela te amenazó te dio unos golpes y te metió no, no, no no te dio ningunos golpes Pedro no empiezas a poner falacias argumentativas insultos sí pero tú no puedes matar a alguien porque te insulte Pedro porque si no bueno yo me voy a tener que empezar a poner a dormir con un ojo abierto porque yo te he insultado en este debate entonces me vas a mandar a matar tú también Pedro me vas a mandar a matar habilidad que impresionante exactamente ves estás aprendiendo te estás sirviendo de algo deberías agarrar y no lo hagas porque no le puedes dar el nojado a otras personas pero deberías dar cursos de debate online Pedro sabes que la razón por la que no lo hago es justamente por lo que acabas de decir porque las cosas que yo he aprendido las he aprendido por error y prueba entonces no las voy a estar regalando aun si me pagaran por ello no vale la pena porque son cosas que yo puedo seguir utilizando por años y años yo estoy aquí sentado hablando contigo porque yo que creo ser bueno también entonces tengo que seguirme perfeccionando pero la cuestión es que tú no le das validez a ninguno de los argumentos así la metáfora quede pintadita tú vas a decir no 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 estamos hablando de cuando derrocaron al como era que se llamaba a mojadeta no no Pedro te explico algo Pedro cuando tú dices este es tu argumento y yo respondo a cada parte del Pedro yo respondo a cada parte de tu argumento tú dices el argumento tuyo está fallido porque tú tienes a un escenario en el que una persona te está amenazando y yo digo ok Pedro ¿por qué está amenazando? ¿por qué? el por qué es importante Pedro ¿no te parece? el por qué es importante el por qué de las amenazas es importante cuando nosotros conocemos la historia y no estoy hablando de la historia del imperio persa estoy hablando de la historia relativamente reciente de Irán nosotros podemos entender por qué existen esos grafitis en las calles en Teherán que dicen muerte a Estados Unidos los podemos entender ¿por qué? Pedro porque si resulta que tú fueras un iraní y tú estuvieras en un país que ahora está liderado por un grupo de teócratas que han llevado a tu país a la edad medieval otra vez después de que tú tuviste la oportunidad de tener un líder demócrata al cual tú apoyabas pues yo pienso Pedro que tú también estarías molesto ¿verdad? tú también estarías bastante molesto Pedro ¿verdad? de la misma forma que tú maldices a Cuba tú maldices a Castro ese es el mismo escenario Pedro el mismo escenario Pedro ahora el segundo punto tú dices ¿qué pasa si la persona que está caminando frente a la calle no solo te amenaza sino que te da golpes? no solo te amenaza te da golpes ok al momento de dar golpe tú estás justificando el uso de la fuerza para defenderte el problemita Pedro es que para que ese escenario sea aplicable al escenario de Irán y Estados Unidos tendrías que decirme en qué momento desde 1953 Estados Unidos ha sido el primero en atacar que digo Irán ha sido el primero en atacar a Estados Unidos ¿en qué momento? pero ven acá el tema es que en el año 53 Trump no sé ni siquiera qué edad tenía y a él le toca enfrentar una situación que fue creada por gente que estuvo antes que él y ese país que está que está dirigido por una élite teocrática que los llevó a la era medieval pues bueno pues el señor Soleimani era uno de esos personajes que llevó a su país a la era medieval eso es mentira ¿sabes por qué millones de personas salieron a la calle a velar a Soleimani? no es porque estaban obligados es porque los iraníes en gran parte no veían a Soleimani como un representante de la Ayatola los iraníes veían a Soleimani como un militar relativamente independiente ¿por qué? pues porque Soleimani no era un fundamentalista islámico yo sé que tú piensas que todos lo son Soleimani no lo era Pedro te invito a que escuche sus entrevistas no lo era los fundamentalistas son los seguidores afermos de la Ayatola y obviamente la Ayatola y los imams Soleimani no era uno de esos él era un individuo al servicio de la Ayatola pero él estaba al servicio por encima de la Ayatola él estaba al servicio de Irán Pedro él estaba al servicio de Irán él estaba dispuesto a morir por Irán y estaba dispuesto a matar por Irán eso es lo que hacen los militares perfecto ahora y seguramente que la Ayatola también lo habrá condecorado y es un héroe claro claro que sí la Ayatola estaba llorando en su funeral claro perfecto perfecto y por cierto Pedro tú sabes que en Twitter hablaste del presunto asesinato de Shib Al Saidi que por cierto fue desmentido por él mismo usando su cuenta de Twitter y pusiste una foto de él junto a Soleimani con unas cruces en el rostro tú sabes quién es Shib Al Saidi era un individuo también vinculado a las milicias no quién era quién era Pedro porque si tú dijiste le dieron chicharrón a otro y tú dijiste este es uno de los malos lo pusiste al lado Soleimani y le tachaste al rostro entonces te pregunto tú sabes quién era él no sé quién era entonces ¿por qué hablas paja Pedro? ¿por qué hablas de temas que no sabes Pedro? eres mejor que esto Pedro de verdad eres mejor que esto Pedro y te lo digo porque yo sé que tú eres una persona bien intencionada y hasta el momento de hoy después de una hora y veinte minutos de tener que educarte sé que eres una persona bien intencionada ¿sabes cuál es tu error Pedro? que tú estás con una audiencia venezolana una audiencia venezolana iletrada en temas como estos así que tú piensas que tú puedes hablar y con tal de que tú estés hablando desde el punto de vista de lo que es popular en el momento tú vas a poder hacer que las personas te crean porque tú eres Pedro Pedroza y tienes una cuenta con muchos seguidores y tienes una foto profesional eso es lamentable Pedro lamentable eres mejor que esto be better Pedro Acuaviva 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 te voy a decir algo desde lo más profundo de mi corazón adelante si yo estuviese buscando audiencia ¿verdad? no me hables paja yo sé que lo haces Pedro porque si no porque hablas de temas que no sabes ven acá si yo estuviese buscando audiencia Acuaviva yo dejaría de escribir y de hacer muchas de las cosas que escribo y que hago no, no es que para hablar no funciona funciona mejor para escribir de verdad que mira no, no, no te lo aseguro y eso lo he hablado yo con gente que trabaja conmigo Pedro no hagas esto Pedro no hagas aquello no no y me lo han sugerido personas que se dedican al mismo trabajo que yo que nos reunimos que vamos a oye pero tú dices esta vaina no lo hagas aquí te conviene más yo de verdad que yo no no estoy todo el día viendo cuántos cuántos seguidores tengo si subía aquí si subía allá y sin embargo tú sabías exactamente el porcentaje de comentarios positivos y negativos en la entrevista con Bailey cuando te lo pregunté sin haber revisado no porque bueno Acuaviva por amor a Dios ese día ese día ese día yo salí de esa entrevista descompuesto o sea con ganas de clavarle los dientes en el pescuezo a alguien claro y entonces al día siguiente de hecho ese día que me metí a la cama a dormir al día siguiente me llaman y me dicen anda a ver YouTube porque yo ni reviso o sea yo no estoy pendiente de eso anda a ver YouTube mira lo que están diciendo entonces me pongo a revisar y digo que de paso yo hablé contigo al día siguiente pero ya en la tarde pues yo estaba por devolverme a Venezuela recuerdo claramente que era ya en la tarde pues yo me había tenido que mover de hotel claro y mira Pedro una cosa si hay algo que me parece si hay algo que me parece bastante impresionante de ti es que eres imposible de hacer alzar la voz Pedro increíble yo pensé verdad que donde Jaime Bailey había fallado yo iba a poder yo pensé que yo iba a poder hacer calzar a la voz increíble no sé no sé si es que o sea no sé vale no sé es increíble la vaina pero mira te aplaudo te aplaudo por ello porque ese si es tremendo talento tú podrás pensar que debatir como lo hago es tremendo talento pero ese si es tremendo talento porque yo no puedo Pedro yo no puedo lo que pasa lo que pasa yo es que o sea yo sabía que o sea yo no te voy a convencer a ti de algo ni tú me vas a convencer de lo que de lo que tú me estás diciendo para mí Soleimani era un blanco bueno no era blanco era moreno bueno está bien era un blanco caucásico era un blanco era un objetivo militar y tuvieron la oportunidad y no lo juzgaron cuando Trump dice Obama no tiene como negociar bueno él ahora tiene como negociar y yo lo pongo en ese hilo de tweets es sabemos dónde están sabemos cómo se mueven no nos provoca eso es una manera de negociar puede ser este nefasta puede ser lo que sea pero el tipo había planificado unos atentados le atribuían haber planificado los atentados y entonces era un objetivo militar para los Estados Unidos ok ahora Pedro una sola cosa vamos a ver si eres coherente vamos a ver si eres dogmático o si eres o si eres una persona que puede ser objetiva si Irak en respuesta no sólo a la invasión no sólo a la masacre no sólo a la destrucción de su país no sólo a la creación de grupos terroristas que ocuparon su espacio por años sino al hecho de que después después de tener un gobierno que era aliado de Estados Unidos ellos van y bombardean su aeropuerto y matan a una persona que era representante de otro país soberano que había sido invitado por el primer ministro invitado por el primer ministro y lo hacen sin su autorización si ellos reciben la intención si ellos deciden hacer una represalia en la que ellos le den de baja a Mike Pence yo espero que tú puedas decir todo lo que acabas de decir sobre Soleimani de cómo él era un blanco militar él era una persona que tenía un puesto alto de poder recordemos que Mike Pence no sólo existe con Trump Mike Pence en el 2003 afirmó frente al congreso que en Irak se habían descubierto armamentos de destrucción masiva él lo afirmó frente al congreso Mike Pence él no es él no es un recién vestido ok así que espero que de ser ese caso tú también dirías bueno sí o sea yo no estoy de acuerdo porque yo soy pro occidente yo soy contra medio oriente pero sería justificado cierto ven acá yo no te voy a decir que no ok por eso por eso ellos saben te aseguro que aquí saben que ese señor está bajo esa es un objetivo militar también para los iraníes y entonces tendrán que tomar las medidas necesarias para que eso no ocurra o sea yo no te estoy diciendo que no yo te estoy diciendo esos dos países no lo han declarado formalmente están en guerra unos quieren unos tienen un proyecto expansionista desarrollado y otros tienen un proyecto expansionista en desarrollo entonces los que ya lo quieren están tratando de que el otro no crezca y yo te voy a decir no que no lo hagan no si ellos consideran que tienen que darle chicharrón a Mike Pence o al general del comando sur bueno mira no te metas a decir ese tipo de cosas porque ahorita estás pidiendo los papeles así que por eso es que te dije lo dije de la forma que lo hice para evitar que dijeras vainas como esas en público pero lo que yo te estoy diciendo lo que yo te estoy diciendo es Estados Unidos sabe que debe tener algunos personajes Trump Pence jefe de Pentágono etcétera etcétera que son objetivos militares y tomarán las medidas necesarias para que no sean objeto de un de un de un atentado de un dron o de alguna o de alguna acción militar de este tipo que sin duda Irán justificaría como una represalia como una acción militar claro yo lo que te estoy diciendo yo lo que te estoy contrastando es la forma en que un país ha hecho la guerra que y no te estoy negando que hagan operaciones encubiertas también y la forma en que lo están haciendo el otro ambos significan una amenaza el uno para el otro este el que tiene poder fíjate yo tenía yo tenía un profesor en la central que decía que el mundo que no sirve para un coño la ONU ni la organización de Estados Unidos que el mundo es anarquía y poder o sea el mundo es un entorno anárquico y quien desarrolla mayor poder eventualmente controlará las zonas de interés o las zonas que le interese controlar claro en un entorno anárquico ambos están enfrentados este desarrollo de una tecnología que por cierto los iraníes también tienen tecnología de dron y se la vendieron a Venezuela los iraníes lo que han invertido dinero es en su tecnología de misiles y por eso es que su sistema de misiles es relativamente moderno pero según datos de expertos militares para que Irán pueda tener el mismo poderío militar que Israel o que Arabia Saudita tendrían que gastar unos 150 mil millones de dólares y eso pudiera haberse logrado de no ser porque las sanciones le han costado más de 200 mil y las sanciones han quebrado al país por completo eso también es guerra Pedro eso también es guerra quebrar a un país también es guerra también es razón para iniciar un conflicto bélico por parte de Irán y no lo hicieron y no lo hicieron por eso es que mira Pedro aquí hay que aceptar Estados Unidos es el bully del mundo Estados Unidos es el dictador del mundo lo que Estados Unidos quiere Estados Unidos lo logra o Estados Unidos trata de lograrlo a la fuerza a la fuerza esa es la realidad tú puedes estar a favor de los Estados Unidos porque te parezca que la cultura occidental es la mejor yo estoy de acuerdo la cultura occidental es lo mejor sin embargo yo nunca voy a promover o incentivar o apoyar el que ocurran guerras que terminan con masacres de centenares de miles de personas inocentes Pedro no puedo hacerlo no me permite la conciencia porque yo si veo a todas esas personas como humanos Pedro te invito a que tú veas el documental de la guerra Irak-Irán y veas las imágenes cuando Saddam Hussein utilizó armamento químico sobre los kurdos algo que por cierto Irán el ayatola el terrible terrible ayatola que si es terrible muchas cosas pero el terrible ayatola le dijo le prohibió al ejército iraní mucho del cual por cierto eran menores de edad incluyendo al papá de mi novia al papá de Asal que fue con 14 años fue con 14 años a pelear frente a los iraquíes el ayatola le prohibió el uso de armamento químico a los iraníes dijo no vamos a responder de esa forma no vamos a caer tan bajo Irak nada más en un ataque a una comunidad de kurdos mató a 3.000 personas con gas de gas de cianuro y las imágenes Pedro son una cosa dantesca son una cosa terrible son una cosa que se te va a quedar en la mente por años probablemente son imágenes de bebés de mujeres sosteniendo a sus hijos de niñitas Pedro estas no son personas con quien tú no te puedas identificar porque son de una tierra remota de una religión que no te agrada estos son seres humanos inocentes estos son niños estos son bebés esto es injustificable Pedro argumento emocional el problema con el argumento emocional es que cuando estamos hablando de algo que fácilmente pudiera llevar a que ese escenario se repitiera 100 veces más grande de lo que ya hemos visto es totalmente válido hacerlo Pedro totalmente válido porque en este debate no ha habido ningún argumento emocional de ninguna parte hasta ahora porque tú eres una persona que considera que todas las cosas que ocurran a personas inocentes son simplemente las casualidades de guerra y bueno son lo que pasa es lo que pasa no lo mencionaste ni una vez Pedro ni una sola vez en hora y media de debate hablaste sobre la cantidad de personas inocentes que fueron masacradas por los Estados Unidos ni una sola vez Pedro Patrick yo te pregunto una cosa eso va a cambiar o sea la naturaleza humana va a cambiar y los países los Estados y ahora peor porque ya las guerras trascendieron de los Estados y entonces ahorita cualquiera que logra reunir algún dinero hace una guerra contra lo que le parece tú crees que nosotros vamos a lograr cambiar la naturaleza humana Pedro tú piensas que la cultura occidental es mejor piensas que la cultura occidental es más moral hay una moral que eventualmente piensas que la cultura occidental tiene más respeto para la vida di que sí porque la respuesta para mí es sí la cultura occidental no estoy hablando del ejército o los políticos estadounidenses es una postura más moral que la cultura del medio oriente ahora una cosa Pedro debido a que nosotros sabemos que esta cultura es más moral respeta más el derecho a la vida de personas especialmente personas que no piensen igual que ellos y una vez más no estoy hablando de los políticos o no estoy hablando de las personas que promueven guerras ellos no son los defensores y los representantes de la cultura occidental la cultura occidental no olvidemos está basada en valores religiosos particularmente judeocristianos así que así que si nosotros sabemos que esto es cierto ¿por qué no entendemos que si bien este tipo de conflictos llevan ocurriendo desde que existe el islam y conflictos bélicos entre todos llevan ocurriendo desde que existimos nosotros los humanos ¿por qué no entendemos que si nosotros sabemos que este conflicto es altamente o por lo menos era antes de la guerra en Irak y antes de la guerra en Afganistán obviamente era un conflicto mayoritariamente entre musulmanes en el que los que más resultaban víctimas de estas guerras y estos conflictos eran otros musulmanes porque el conflicto más grande de musulmanes créanlo o no no ha sido con los judíos no ha sido con los cristianos ha sido con otros musulmanes así que si nosotros sabíamos que esto estaba pasando en esa zona y nosotros sabíamos que esto llevaba más de un milenio ocurriendo porque nosotros entramos y no solo empeoramos la situación sino que al plazo al que empeoramos la situación también masacramos a personas inocentes eso es lo que yo no comprendo como alguien puede decir con un aliento que la cultura occidental es superior es más moral y por eso tenemos que ir y bombardear a otros países que estén en guerra con ellos mismos porque tenemos que ser la policía del mundo Pedro ¿por qué Estados Unidos tiene que ir y meterse en conflictos en otros continentes Pedro? Tiene que hacer por el tipo de país que es porque en efecto es la policía del mundo si pero ¿cómo le ha resultado eso Pedro? ¿cómo le ha resultado esas políticas exteriores? a ver no es que no hemos llegado aunque ya ya se me está ya se me están saliendo los generadores del cuadro este eso es una expresión muy naval cuando los generadores se salen del cuadro es que el barco se quede en blackout este mira yo no te he negado a ti ninguno de los argumentos históricos que tú has señalado y tal el hecho es que tienes una situación ahorita que enfrentar y cuando yo digo que de la turbulencia sale el equilibrio nuevamente es que hay una cantidad de situaciones que hemos guiado por un montón de tiempo y que lamentablemente nos va a tocar enfrentar lo mismo digo de los venezolanos porque nosotros vivimos quejándonos de lo que está pasando pero nosotros sencillamente queremos salir de un problema sin despeinarnos y eso no va a suceder o sea hay una cantidad de errores cometidos que si tú eres responsable ¿verdad? porque eso es otra de las cosas de la de la moral judeocristiana no sé si tú cometes errores tienes que asumir tus errores y enfrentarlos entonces hay una cantidad de errores cometidos después se cometieron peores errores y ahora tienes que enfrentarlos entonces igual que tú me dices bueno que hace tantos años pasó esto hace tantos años pasó lo otro bueno ahora Irán está en manos de una élite teocrática que los llevó y que no van a renunciar a su proyecto expansionista o sea el problema ahorita es ¿cómo hacemos? agarramos y cerramos la puerta y le levantamos las sanciones y entonces le levantamos las sanciones y los ayatolán no van a seguir enriqueciendo uranio y se les va a olvidar bueno ya los Estados Unidos nos dejaron quietos olvídense de todo lo que ha pasado no eso no va a pasar porque con los mismos argumentos que tú me has dado ellos van a empezar a decir ellos derrocaron fulano ellos se metieron aquí entonces tenemos que vengarnos ahora Pedro el problema con tu argumento es la bajada resbaladiza que eso implica porque para que tu argumento tenga efectividad tendríamos que llevar a cabo una guerra masiva en la que matemos a docenas de millones de personas hasta el punto en el que nadie más en ningún país islámico vuelva a alzar un dedo en contra de un país occidental porque de no ser eso ya va Pedro porque de no ser eso lo que hagamos exactamente lo que acabas de decir solo va a empeorar porque resulta que ahora no son solo sanciones ahora mataron a Soleimani después no es solo que mataron a Soleimani es que no se quieren ir de Irak después va a ser no solo que no se quieran ir de Irak sino que bombardean algún otro país matan alguna otra figura entonces la lista de cosas que tú utilizas para explicar el por qué no pueden retirarse del problema es exactamente la lista que lleva a que exista el problema tú estás haciendo una especulación ¿verdad? tú estás haciendo una especulación de que no va a pasar esto va a pasar esto y va a pasar aquí es lo que ha pasado a lo largo de las últimas tres décadas Pedro yo no estoy seguro de que lleguemos a esa guerra total no yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo que para que lo que tú digas tenga efectividad de la forma en la que Estados Unidos está actuando tendrían que hacer eso porque no están actuando como yo te dije de una forma de mantener de mantener la expansión controlada están actuando de forma de tratar de iniciar una guerra matar a la segunda persona más importante de un país soberano después no respetar la orden que te dicta el primer ministro de otro país soberano de irte eso es más que suficiente para iniciar una guerra Pedro ¿tú crees que Irak en realidad está interesado en que Estados Unidos se vaya? Pedro pero tú te das cuenta de que actualmente la razón por la que Irak está relacionándose más y más con los iranís y con militares y con milicias iranís es justamente porque Estados Unidos se los está permitiendo porque antes supuestamente era una relación de Irak y Estados Unidos cuando la población cuando la población iraquí empezó a molestarse con el primer ministro del que era de partida porque era visto como una vez más un títere de los americanos porque eso es lo que era y un títere de la misma gente que hace unos años había destruido por completo a su país así que es entendible el rechazo de parte de los iraquíes hacia este gobierno sin embargo ellos eran el gobierno que era aliado de Estados Unidos y ellos se dieron cuenta de cómo los Estados Unidos los tratan aun cuando supuestamente son aliados entonces empiezan a tener reuniones con estas facciones iranís empiezan a tener acuerdos más amigables con personas como Soleimani ahora que no está Soleimani la persona que ocupa su espacio es básicamente un clon de Soleimani es una persona que trabajó con Soleimani por 20 años y te dijo que va a seguir al pie la letra los planes y las estrategias de Soleimani así que ahora lo único que haces es crear un escenario en el que los iraquís y los iranís y también le puedes agregar a eso los sirios y también le puedes agregar a eso los lebaneses porque Irán se está metiendo también en el Líbano y ya está agarrando mucha influencia y también está creando lo que en inglés se llama un quagmire un escenario perfecto para una guerra devastadora ese es el escenario que se está creando ahora si va a pasar o no eso depende mucho de las cosas que vaya a llevar a cabo Estados Unidos en los próximos meses y años pero estás creando poco a poco el escenario para una guerra que como dije hace media hora dejaría en pañales a la guerra de Irak y el que tú no lo puedas ver siendo tú un estratega político me parece que simplemente es debido a que tienes un dogma pro occidente no, no ven acá lo que pasa es que así como tú como tú planteas ese escenario también te aseguro que hay gente que está pensando en cómo esas amenazas que tú relatas cómo mitigarlas también yo estoy yo estoy convencido de que Estados Unidos no tiene interés de generar una guerra por lo menos en los próximos no sé cinco años no creo que quiera no quiero que no creo que quiera crear una guerra antes de noviembre en este año y después no creo que vaya a estar interesado en hacer es una especulación así como tú estás sobre todos los escenarios sí, yo sé que está y hubo unas protestas en el Líbano recientemente y están metidos en Siria y otra vez en Yemen y tienen enemigos jurados de Arabia Saudita y todo lo demás tienen un problema muy grande por cierto ¿qué opinas de Arabia Saudita Pedro? Arabia Saudita tú dices que en Arabia Saudita las violaciones a derechos humanos son incluso mayores que muchísimo mayores el problema es que ahora bajo el nuevo príncipe que ha tratado de hacer parecer que él es un guerrero de justicia social porque ahora permite que las mujeres no tengan que llevarse a cuatro hombres para reportar una violación que las mujeres puedan conducir y que las mujeres tengan uno que otro derecho que son cosas que cualquier mujer tendría desde hace 100 años en cualquier país occidental pero que son aplaudidos como grandes avances para un país como Arabia Saudita lo cual te dice mucho ¿de qué es Arabia Saudita? Arabia Saudita no solo es un país que lleva a cabo todas las acciones terribles que son y respetos a los derechos de personas que no opinan o que no tienen la misma tendencia sexual que las personas que están en el poder que lleva a cabo Irán no solo hace todas las mismas sino que también Arabia Saudita es la principal promotora del terrorismo islámico en el Medio Oriente y lo ha sido por décadas por décadas el wahadismo de Arabia Saudita es una de las principales razones por las cuales hay esta doctrina del fundamentalismo islámico tan violenta no solo eso Arabia Saudita ha estado financiando grupos terroristas por décadas no olvidemos el atentado en Estados Unidos las Torres Gemelas quienes estaban en ese avión quienes estaban en ambos aviones no solo eso no olvidemos el hecho de que Estados Unidos estaba financiando el entrenamiento de pilotos saudis meses antes del ataque de las Torres Gemelas porque Estados Unidos siempre financia a grupos militares de otros países creyendo que de esa forma van a tener quienes les luchen sus guerras vía proxy como hicieron con los soldados iraquís pero estaban entrenando a pilotos de Saudis y sabes que pasó siete meses antes del ataque de las Torres Gemelas tenía información el Pentágono que fue enviado directamente por una de las personas que estaba sobreviendo que estaba encima de esta operación en Arabia Saudita uno de los enviados de Estados Unidos que estaba asegurándose de que se llevara bien que tenía información de inteligencia que decía que habían varios pilotos saudis que únicamente estaban practicando cómo despegar el avión no estaban practicando cómo aterrizar este mira amenaza para mí ahorita yo yo me limito de verdad mira tú me vamos a debatir vamos a debatir yo no me no no tomé mayores previsiones para esto en realidad y no me arrepiento porque sabes que yo no me nace toda lo mismo en mi oficio este creo poder defenderme y mis argumentos son los que te he dicho o sea el tema es cuáles son mis amenazas cuáles son mis aliados tú me estás diciendo Arabia Saudita es peor que Irán por lo menos es igual de malo en todas las cosas que tú lo criticas por eso es que no entiendo por qué no hablas de ellos el problema es que siendo igual de malos no son un problema para mí ahorita no pero es que lo eran mucho antes de que Soleimani estuviera en el radar de cualquiera o es que tú Pedro me vas a decir que tú sabías quién era Soleimani antes de que le volvieran un chicharrón yo sabía quién era Soleimani exacto yo tampoco yo tampoco y yo lo dije en Twitter yo dije pasé las últimas 24 horas investigando a Soleil y la gente dijo entonces la pasaste 24 horas investigando el tema del Medio Oriente y lo conocen no yo llevaba años investigando en la periferia y el tema del Medio Oriente y llevaba años hablando de ellos pero la figura de Soleimani la desconocía cuando yo te digo que si son más malos o si son menos malos pues vuelvo a un argumento tuyo o sea de verdad que cómo sean ellos allá y cómo sea su cultura y si les gusta la democracia occidental o no ese no es mi problema mi problema es quién me quiere pegar un tiro y quién no Pedro pero es que ese es mi problema Pedro es que una vez más una vez más el problema con ese argumento Pedro es que eso no fue lo que dijiste en Twitter en Twitter en Twitter dijiste los tweets que yo leí al inicio dijiste que las razones por las cuales estaba justificado darle de baja a Soleimani y las razones por las cuales Irán es tan terrible son todas las cosas que se le aplican también a una medida mayor pero por lo menos a la misma Arabia Saudita eso es lo que no comprendo Pedro si tú utilizas esos argumentos para la justificación de un ataque o de sanciones o de intervención a Irán ¿por qué no hablas de Arabia Saudita justificando exactamente las mismas cosas especialmente considerando que Arabia Saudita son aliados estratégicos importantísimos de los Estados Unidos? claro perfecto ese es el argumento que yo te dije y eso si quieres lees otra vez los tweets claro pero entonces no digas no digas que Irán es un país que no respeta las libertades que los iranís no pensarían dos segundos en matarlos a ustedes también a los periodistas que hablan en contra de esta intervención no digas ese tipo de cosas di únicamente America Fuck Yes eso es todo lo que tienes que decir Pedro porque todos tus argumentos se basan en eso Estados Unidos sí el resto del mundo no USA USA eso es todo y no está mal mira no está mal que tengas esa postura porque al fin y al cabo te quieres nacionalizar que por cierto ojalá obtengas los papeles así que no está mal que esa suelta postura tú puedes ser un nacionalista de Estados Unidos perfecto pero no seas deshonesto Pedro di la verdad di la verdad no ya va yo un momento un momento o sea aquí hay una aquí hay una manipulación por parte tuya de una cantidad de cosas porque yo si quieres otra vez los twitter yo estoy diciendo en esos twitter lo que yo estoy diciendo es esto ocurre como represalia por aquello punto y como tuvieron la oportunidad hicieron lo que hicieron yo no estoy diciendo yo aquí no estoy metiendo a Arabia Saudita yo no exacto no los estás metiendo eso es lo que yo te dije ya va ya va ya va ya un momento en ese tipo de twitter no estoy diciendo que este que que Irán que la forma de vida de Irán es lo que lleva a a los Estados Unidos a a dar de baja a Soleimani yo no estoy diciendo nada de eso y lo que te acabo de decir es si ellos quieren vivir como quieren vivir ese es su problema siempre y cuando ellos no intenten hacer algo en contra mía es un razonamiento absolutamente lo más básico y primitivo que tú quieras decir que es pues sí esa es la esa es la la situación que yo estoy justificando este señor era un problema para mí como tú mismo lo dijiste como seguramente Mike Pence era un problema para los ayatolás y eso lo saben en Estados Unidos y tomarán las medidas para impedir que le pase algo a Mike Pence yo no soy un nacionalista norteamericano ni siquiera soy un nacionalista venezolano yo soy un venezolano que ama su país y que eventualmente tendrá que irse de su país y el destino que escogimos fue este bueno el que escogió mi esposa en particular lo que pasa es que a mí me llaman misógino pero yo vivo con tres mujeres mi mamá mi esposa y mi hija esa es mi misoginia entonces decidimos que nos veníamos para acá y estoy tratando de hacer las cosas como te dije legalmente vi que era lo que económicamente podía hacer donde o sea yo tengo estabilidades esto puede servir esto tal tal bueno me voy a meter por acá y en eso estoy ahorita pero no soy un ah proamericano pro yankee porque también aquí no puedo ser proamericano pro yankee porque aquí de repente mañana expresa y que no lo va a ser pero x Bernie Sanders si seguramente no estaré tan de acuerdo con las políticas internas que aplique Bernie Sanders y entonces Estados Unidos no va a ser tan maravilloso ok una cosa a todas las personas que acaban de escuchar a Pedro por los últimos tres minutos decir sin interrupción por cierto me costó bastante pero lo hice acaban de escucharlo decir por tres minutos que él no es un nacionalista que a él no defiende las posturas o la forma de vida y no critica la forma de vida de otros países a él únicamente le importan los países que lo amenacen ahora les invito a todos ustedes que busquen en el twitter de Pedro Pedrosa utilizando estas palabras clave no voy a hablar de una de ellas porque estamos en youtube pero utilizando estas palabras clave ustedes busquen las palabras de Pedro Pedrosa busquen Irán Irak Islam musulmán Israel díganme después de ver los tweets que abarcan años él viene hablando de este tipo de temas desde hace el 2013 y obviamente asumo que mucho antes de eso pero en twitter desde el 2013 busquen los tweets díganme que eso va de acorde a lo que él acaba de decir que él no critica las formas de vida de otros países y bueno y vayan y búsquenlo vayan y búsquenlo vayan y búsquenlo porque no no es que no las critiques no estás manipulando yo puedo criticar la forma de vida de otros países lo que es que yo no tengo intención de meterme en lo que ellos hagan al interno de su país ok resulta que cuando tú apoyas acciones militares en los países que por años hablas sobre cómo no respetan las libertades de nadie sobre cómo son retrógradas sobre cómo esto y mientras que al mismo tiempo alabas en cada tweet que mencionas a cierto estado nuevo moderno que está en el medio de una región con pocos amigos lo mencionas en una forma increíble cada vez cada vez que hablas de ellos formas increíbles el que puedas decir después no mira este tipo de posiciones que yo tengo con respecto a posturas bélicas no tiene nada que ver con la forma en la que ellos viven es únicamente porque tú sabes que si dices si dices lo mismo que has dicho por años en twitter aquí yo te saco el saudi card estamos jugando uno y yo tengo una tarjetica que se llama el saudi card cualquier cosa que tú me digas que hace irán yo te digo lo hacen los saudi entonces qué pasa con ellos vamos a invadirlos también vamos a bombardearlos también vamos a matar al príncipe también bueno te reitero o sea que es entonces bueno este es mejor porque es menos malo que aquel no no y de paso no 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 es que si tú vas a matar a una persona de un país justificándolo de por medio con la calidad de vida que tienen las personas que viven en ese país esperaría que hicieras lo mismo con países que son especialmente tan cercanos a los Estados Unidos porque qué clase lógica es eso eso es criticar al violador que vive en la otra cuadra pero tú tienes un violador que vive en la casa tuya entonces ahorita vamos a empezar a hablar de Israel no 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 quiero hablar de Israel Pedro porque de verdad nos tumban el video primero o sea no creo de verdad yo si agarro y digo no estoy de acuerdo y es más y me cuido mucho porque cuando lo hago hablo de fundamentalismo islámico fundamentalismo islámico ¿qué es el fundamentalismo islámico Pedro? el fundamentalismo islámico es una visión del Corán que si no eres de los míos eres un infiel y este ¿de dónde sacaste esa interpretación del fundamentalismo? entonces un fundamentalista católico también es una persona violenta fíjate que no pero si hay fundamentalistas católicos claro hay fundamentalistas de todas las religiones el fundamentalismo significa que te pegas al pie a la letra entonces ¿por qué únicamente el fundamentalismo islámico es peligroso? porque son quienes han ejecutado acciones en nombre del y los fundamentalistas judíos o en otras palabras los sionistas no han llevado a cabo guerras tanto de forma directa como indirecta no han cometido masacres no han estado involucrados en todo tipo de incidentes que personas como tú seguramente criticarían sin duda lo criticaría no, nunca mencionaste a esa palabra con esa palabra nunca mencionaste oye John mira este yo no sé de verdad cuál es el objetivo tuyo pero mi objetivo era mostrar que a un persona como tú a un persona como tú con quienes como dije al inicio podemos tener muchos puntos en común y con quienes como dije al inicio no me parece una persona malintencionada lo sigo diciendo no me parece una persona con malas intenciones y por eso es que no te he mandado a donde tú sabes porque ya muchas razones para hacerlo he tenido a lo largo de la hora y media que tenemos conversando pero no me pareces malintencionado lo que sí me parece es un irresponsable pedro y espero que después de esto y después de las respuestas que obtengas en este debate si es que pasas a ver los comentarios en algún momento que probablemente no deberías hacerlo si quieres mantener ese tono de voz que has tenido durante la hora y 45 minutos que tenemos hablando espero que aprendas que si vas a ser deshonesto trata de hacerlo con una persona que no sepa de lo que está hablando si vas a tratar de vender humo véndeselo a la persona que en la cabeza no tenga más que espacio para el humo que vendes conmigo no porque tú vienes a mi hogar a mi plataforma a hablar conmigo y tú vas a quedar mal a menos de que sepas de lo que estás hablando y eso fue lo que pasó en dos horas de conversación no mira John Patrick un momento ahora como dice Arjorna que no es uno de mis cantantes favoritos pero vamos aclarando el panorama yo vengo a tu plataforma porque tú me invitaste claro ok si tú dices que tú tienes y me tomó dos semanas por cierto de verdad caramba no podía no pude de verdad y lo estoy haciendo ahorita porque no estoy en casa estoy solo y pude hacerlo ok entonces entonces que yo mis argumentos que dan para mandarme donde tú sabes bueno pues esa insolencia emocional que tú sueles aplicar y entonces que tratas de hacerme levantar la voz y tal y que se yo también hubiesen sido suficientes para que yo en algún momento hubiese dicho oye mira el propósito es aquí mostrar que sabes mucho sobre Medio Oriente yo de verdad no sé nada gracias por la charla feliz tarde y ándate para allá también claro y es que en cualquier momento yo estaba esperando que lo hicieras pues no de verdad que eso no porque sabes que la fortaleza mía está en que si yo no sé algo lo reconozco no reconociste en ningún momento que no sabes lo que estás hablando más que cuando te pregunté quién era la persona a quien habías afirmado que le habían dado de chicharrón en una hora y 45 minutos en lo que todo lo que has dicho ha estado errado ya sea desde el punto de vista lógico ya sea desde el punto de vista coherente con tus otros argumentos o ya sea desde el punto de vista objetivo o histórico todo lo que has dicho ha estado errado no has dicho una sola cosa cierta en una hora y 45 minutos y únicamente únicamente aceptaste un error en un argumento en un argumento Pedro no, no, no creo que bueno esa es la interpretación que tú le das yo no estoy en lo absoluto de acuerdo hay también la del 953 la de Mohamed no se dice sí, dos dos ok, bien de acuerdo contigo yo te digo si no sé te digo que no lo sé te reitero este mi posición sigue siendo la de depender la baja de ese señor ¿verdad? si ese señor era una amenaza para mí así como te lo he dicho con toda honestidad si los otros piensan que tienen ciertas amenazas bueno que hagan lo pertinente que hagan lo pertinente o sea yo creo que yo más bien yo más bien he percibido que hemos estado de acuerdo en muchísimas cosas no sé qué debate has estado escuchando tú Pedro y tú estás empeñado y tú estás empeñado en decir va a empezar una guerra eres un ignorante no, yo no dije que iba a empezar una guerra yo dije que una acción como matar Pedro escucha Pedro tú dices que yo estoy manipulando que yo estoy transversando lo que dices pero tú no escuchas nada de lo que yo digo te entra por un oído te sale por el otro yo dije claramente no creo que vaya a pasar una guerra e inclusive e inclusive Pedro sí, sí Pedro escucha para que no malinterpretes lo que he dicho yo dije en el video que hice dos días después de que ocurrió lo que pasó con Suleiman en un live stream yo dije cuando me preguntaron pienso que va a haber una guerra yo dije no ¿por qué? porque Irán actualmente exactamente como dijiste tú no tiene el poderío necesario para hacer una respuesta real respondieron de una forma que demostró algo que a mi parecer es importante y es que si queremos lastimarlos podemos hacerlo porque tú viste los cercanos que estaban a los objetivos esos misiles Pedro y eso fue con muy poca preparación Pedro y eso es con un presupuesto militar bastante bajo comparado a otros países de la zona Pedro ahora ellos mostraron si queremos hacerles daño lo hacemos no se metan con nosotros tenemos la capacidad de por lo menos responder por lo menos darle una batalla ahora lo que yo dije es esto crea el escenario perfecto Pedro para que fuerzas de la región que tienen mucha hostilidad acarriada a Estados Unidos con más que suficiente justificación del por qué se vayan uniendo y como tú sabes Pedro frente a una superpotencia como Estados Unidos en la alianza está la fuerza eso es lo que se crea con este tipo de escenarios y yo dije depende mucho de lo que vaya a pasar en los próximos meses y años desde el punto de vista de las acciones de política exterior de Estados Unidos si esto va a escalar hasta ese punto o no pero lo que es innegable Pedro porque ya está pasando ya está pasando es que esto ha unificado más a los enemigos que tiene Estados Unidos en la zona los ha unificado más Estados Unidos hizo que en Irán dejaran de tratar de hacer una revolución piensa en la incoherencia de esto Pedro piensa en la incoherencia de esto tú sabías lo que estaba pasando en Irán antes de lo ocurrido con Soleimani estaban a lo que supuestamente según algunos expertos de la zona era el inicio de una potencial nueva revolución iraní estaban protestando de forma masiva dentro de las protestas habían infiltrado los iraquís eso es cierto también pero había muchos iranís que estaban protestando frente al gobierno sabes qué pasó Pedro después de lo de Soleimani vimos a millones de personas salir a la calle para su funeral vimos a probablemente unas 10.000 personas en total salir para las protestas frente a la ayatola después de tumbar el avión y fue por tumbar un avión en el que mataron principalmente a iranís así que ni siquiera fue simplemente por protestar en contra del gobierno pero aún así aún así aún después de un acto tan terrible como ese error que hicieron salieron nada más un grupito de personas diminutos comparado a las que habían salido en apoyo a Soleimani así que Estados Unidos lo que hizo es darle más tiempo y más oxígeno a la ayatola de la misma forma que Estados Unidos le dio más tiempo a Chávez de la misma forma que Estados Unidos le dio más tiempo a Fidel Fidel jamás y nunca hubiera estado tanto tiempo en el poder de no ser porque Estados Unidos trataron tantas veces de matarlo y derrocarlo eso le dio la justificación perfecta y la narrativa perfecta esto lo vimos con la Camerouche esto lo vimos con Ho Chi Minh esto lo vimos con Gaddafi esto lo vimos con Fidel esto lo vimos con Chávez este tipo de actos lo que hacen es sedimentar la popularidad de esta persona por eso es que las personas que terminan dándole debajo a Gaddafi son en su gran mayoría personas que no eran de la zona y también dentro de los cuales están fuerzas que estaban siendo financiadas por los Estados Unidos y después ¿qué pasa? lo mismo que pasó en Irak el tipo que derrumbó la estatua de Saddam Hussein hoy en día se arrepiente porque dice yo perdí a 14 miembros de mi familia 14 o 15 miembros de mi familia una entrevista a la BBC que se realizó hace 3 años yo perdí a 15 miembros de mi familia que fueron asesinados por la fuerza de Saddam Hussein y aún así yo hoy en día me arrepiento y me avergüenzo de haber estado en su contra porque donde antes había un Saddam Hussein ahora hay 100 entonces ese es el problema Pedro nosotros no podemos tratar de resolver problemas milenales milenarios problemas que no se resuelven con la implementación de un modelo democrático que no se resuelven por medio de tratar de llevar libertad a estas zonas tenemos que simplemente dejar que estos países hagan con su tierra y con sus guerras lo que ellos quieran y que estas guerras se resuelvan entre ellos dejemos de importar problemas dejemos de gastar dinero en guerras interminables dejemos de enviar a jóvenes americanos británicos y de otras nacionalidades europeas a morir en el medio del desierto por una guerra que ni siquiera ellos mismos entienden como nosotros vimos con los papeles de Afganistán que fueron publicados hace pocas semanas en las que las propias personas que están comandando las tropas en Afganistán dicen no sabemos quienes son nuestros enemigos no sabemos que estamos haciendo no podemos ver si está teniendo resultado lo que está diciendo lo que estamos haciendo mira sabes que todo eso que estás diciendo es de verdad que es irresultable de verdad el problema es que es imposible es imposible que eso no siga pasando eso va a seguir pasando y va a seguir pasando hasta después de que tus tataranetes se mueran eso va a seguir pasando y y como va a seguir pasando yo sencillamente te reitero porque eso es el núcleo central de lo que yo he tratado de exponer esta noche este si es una amenaza para mí tengo que tomar acción esas acciones son este ir neutralizar o eliminar o sea yo puedo disuadirlo de que no me haga daño lo hago si este si no puedo disuadirlo entonces tengo que buscar la manera de que no pueda hacerme daño a través de otros medios eso es lo que yo llamo neutralizar sanciones este embargos etcétera etcétera y si todo lo anterior falla pues entonces lo tengo que eliminar bueno mira si dices que así seguirá para siempre pues mis nietos y mis tataranietos debatirán con tus nietos y tus tataranietos también porque porque yo siempre voy a estar del lado que me permita dormir por las noches yo siempre voy a estar del lado en el que yo no esté abogando por la matanza de personas inocentes la expansión de un problema que antes estaba relativamente contenido a una zona en particular y la gastadera interminable de dinero de otras personas y el envío de recursos y el envío de tropas de otros países a conflictos que no entienden yo siempre siempre voy a estar en contra de eso porque eso me permite dormir de noche te felicito de verdad te felicito que noble y que altruista eres pero no me vas a convencer no claro es que este debate no se trata de convencer a los que debaten ningún debate se trata de eso el debate es para el público si quieres tranquilo miren saben que a todos los que están en el chat John Patrick ganó el debate ya listo lo ganaste Pedro mira Pedro te cuento algo te cuento algo parte de este debate en parte de este debate obviamente lo que viste fue mi reacción porque este tema me importa mucho por eso sé relativamente del tema no sé mucho del tema no soy un experto sabes el tiempo que se tomaría ser un experto en el tema en Medio Oriente años décadas ahora tú llevas una ventaja impresionante y te lo dije claro claro pero a eso voy a eso voy lo que viste Pedro a eso voy mira tú dijiste de partida en Whatsapp de partida tú dijiste en Whatsapp que íbamos a tener un debate una discusión amarga ahora esa amargura aparentemente solo la traje yo una vez más porque es un tema que me interesa pero como he dicho y lo he dicho muchas veces a lo largo del debate yo te puedo decir que eres una persona deshonesta con respecto a este tema yo te puedo decir muchas cosas con respecto a este tema pero siempre ha estado por encima de eso el hecho de que me sigues pareciendo una persona bien intencionada y eso no ha cambiado así que mira Pedro espero que después de esta experiencia aquí en la caverna de los incels según los comentarios de algunas personas en redes sociales en la caverna de los incels espero que hayas tenido una experiencia que por lo menos que por lo menos no hayas hecho que ahora vayas a ir a decir es terrible el solo difama solo tergiversa yo me siento a debatir a discutir a conversar con alguien y tengo unas posiciones esas posiciones son fuertes en algunos aspectos son débiles en otros y entonces tú dices que yo soy una persona bien intencionada pero deshonesto no eres deshonesto si te explico por qué tú eres una persona que vive de la política ¿cierto? de la política ¿qué? de la política vivo de tratar de no no Pedro Pedro ¿con qué pagas las cuentas? ¿con qué pagas las cuentas? Pedro tú me dijiste que eras estratega político ¿cierto? pero pagas los políticos ok entonces vives de la política ¿cierto? ok ahora yo he tenido muchas instancias en las que yo he explicado por qué yo tengo una capacidad de ser objetivo sin ataduras que muy pocas personas con alguna audiencia tienen típicamente personas con cualquier nivel de audiencia ya sea mil personas o diez millones de personas le tienen que rendir culto a alguien o algo ya sea a una agenda política ya sea a un político ya sea a una compañía ya sea a algo a algo ahora al momento en el que una persona tiene estas posturas sin importar si por ejemplo tú quizás estés en contra de algo y no estoy diciendo que esto lo hagas tú estoy dándote ejemplos de personas que tienen que hacer este tipo de cosas para poder mantenerse con vida desde el punto de vista económico porque viven de esto tú pudieras estar en contra de una postura pero tú sabes que si tú lo dices públicamente vas a perder tu trabajo vas a perder tu audiencia vas a perder contratos vas a perder clientes así que te muerdes la lengua te muerdes la lengua o dices lo contrario ahora ahora si yo no pensara mira si yo no si yo pensara que tú eres una persona como esa si yo pensara que tú eres una persona que está diciendo algo que es intencionalmente equivocado y lo estás diciendo porque únicamente quieres hacer lo más posible para mantener tu estatus y elevar tu estatus si yo pensara eso Pedro si yo pensara eso no te diría que eres una persona bien intencionada pero de soledad te diría que eres una persona que tiene las manos cubiertas de sangre ese no es el caso yo pienso que lo que tú haces es tratar de abarcar más temas de los que tienes conocimiento porque quieres aprovechar instancias virales entonces tú ves Trump acaba de hacer algo todo el mundo está hablando de ello yo voy a opinar pero antes de opinar no te molestas en investigar sobre lo que estás diciendo así que eres una persona bien intencionada pero no es una persona que peca de deshonesto porque estás dando una afirmación utilizando tu portal como un estratega político como una figura pública afirmando algo de lo cual no conoces entiendes Pedro a ver a ver John yo creo que me estás malinterpretando muy mal yo insisto yo estoy de acuerdo con la baja del señor Soleimani por las razones que te expliqué porque claro para efectos para efectos de los Estados Unidos él es señalado como una amenaza y en función de eso tuvieron la oportunidad y eliminaron esa amenaza y eso te lo he reiterado a lo largo de las casas un poco más de dos horas que tenemos que tenemos discutiendo que yo no sabía quién era el otro señor y que luego él lo desmintió yo sí vi que mira que lo desmintieron y broma y sencillamente no borré el tweet punto este ahora lo que tú me dices que las personas precisamente las posiciones que he mantenido sobre Venezuela obedecen a que precisamente yo no dependo de absolutamente nadie en Venezuela y por eso soy libre y paradójicamente no dependo de nadie o sea si es lo que trataste de insinuar aún no dependo de nadie aquí en los Estados Unidos aún no dependo no no es que no escuchaste Pedro sino lo contrario si tengo aspiraciones de venir acá y trabajar con la gente con la que quiero trabajar acá porque de paso te aclaro te digo algo en mi ejercicio yo estoy sumamente limitado y estoy sumamente limitado para efectos de conseguir clientes porque yo me he diseñado un perfil y sencillamente cuando me viene alguien de la corriente que tú sabes que tú y yo odiamos pues mire que usted conoce muy bien si yo conozco muy bien pero yo para usted no trabajo y eso me ha generado dejar de obtener ingresos que probablemente me hubiesen sido muy útiles para no estar en el trámite que estoy sino para llegar acá con medio millón de dólares que no lo tengo y decirle mira vale dame una visa inversionista y se acabó este pego o sea algo que que yo trato de hacer es contrario a lo que tú dices honesto he reconocido que no sé no sé de todo que puede incurrir en errores y lo hago con muchísima humildad si mira sabes que coño este el cuento empieza más atrás y entonces cuando tú me empezaste a llevar el cuento más atrás yo te dije que podíamos ir hasta Ricardo Corazón de León me dijiste que no era el caso y no quise seguir haciendo un ejercicio tal vez de falacias históricas o argumentales que nos hubiese complicado más la cosa y probablemente tú hubieses alzado la voz más de lo que le alzaste y yo hubiese terminado alzando la voz Pedro yo te mencioné porque es diferente yo te dije que hay personas que estuvieron involucradas por ejemplo en la guerra de Vietnam y Iraq y Bascaristan que siguen teniendo puestos de importancia en la política americana así que no es lo mismo que hablar de Ricardo Corazón de León si seguimos si seguimos con el tema de yo te dije entonces vamos a alargar esto muchísimo más y nos vamos enredar ok y por cierto me pareció curioso que lo que no opinaras desde el avión del tema del avión eso si me pareció que me pareció curioso que no opinaras del tema del avión eso si me pareció interesante no porque porque quedamos en la conversación por chat quedamos en que íbamos a hablar de el tema no no me refiero a en twitter me refiero a en twitter en twitter no lo mencionaste no porque a ver este no no yo no yo no me estoy yo no me estoy pegando en twitter a veces me pego no pero yo no me estoy pegando en twitter ajá están viendo y son unos incompetentes y tal y que se yo vi una cantidad de memes y de reacciones este que puede haberme pegado en el derecho pero pero no lo hice como tampoco me puse a ver mira yo ni me puse a ver en twitter tuyo ni leí algunas cosas que que me llegaron por ahí de sobre el tema de de Soleimani de los atentados que habían ocurrido fueron el 25 el 27 de diciembre luego vino el ataque si pero lo que si me pareció curioso es que mencionaras los misiles y dijeras que los misiles habían sido financiados por Obama a que te referías con eso no pues el paso es que no eso fue una frase de Trump no no eso fue lo que dijiste tu yo sé que es una frase de Trump pero tu lo dijiste tu no estabas citando a Trump creo que lo que puse fue los misiles fueron financiados por la administración anterior el puto crack eso hacía referencia a que el acuerdo este el acuerdo nuclear con Irán había levantado una cantidad de sanciones y eso había permitido que Irán entrara una cantidad de dinero y Trump hace referencia a eso diciendo bueno los misiles que lanzaron sobre la base fueron financiados por la administración anterior claro y encima de eso dijiste que eran 150 millardos cuando en realidad la tesorería americana en el 2015 llevó a cabo una auditoría que determinó que eran aproximadamente unos 56 millardos y ese era el precio máximo que le daban y encima de eso la idea de decir que Obama financió también es a mi parecer utilizar la forma en la que pudieras decir eso a tu ventaja porque haces parecer que Obama le entregó ese dinero a Irán y que no era dinero de Irán sino que era dinero de los Estados Unidos pero no ese era dinero de Irán que había sido congelado embarazado por los Estados Unidos así que lo único que hicieron fue devolverle su propio dinero es como que yo te diga a ti Pedro mira yo me robé tu billetera Pedro ahora te la devuelvo y lo que compres con el dinero que dejé en la billetera es algo que yo voy a haber financiado John Patrick lo que estaba abordando es absolutamente no claro es que estoy tratando de terminar esto porque llevamos dos horas y diez minutos es de verdad irrelevante o sea el tema es que con Obama o sea a lo que yo hago referencia es que con Obama una cantidad de dinero que no le llegaba a Irán por motivo de las sanciones le volvió a llegar y a eso es a lo que hace referencia Trump eso es todo eso es todo ¿tienes alguna otra cosa que te parezca importante mencionar? no para nada de verdad que lo que te dije hace un rato que se me estaban saliendo los generadores del cuadro bueno mira le dimos entretenimiento al público ya a esta hora estoy que me duermo en la silla son las seis de la mañana pues le dimos entretenimiento al público por una buena cantidad de tiempo y y bueno mira estoy seguro que van a ver una buena cantidad de personas que van a estar de acuerdo con tu postura porque todas las cosas que he dicho aquí las he dicho en Twitter y aún así me cayeron docenas de miles de personas a llamarme simpatizante terrorista musulmán de todo tipo de cosas así que no te preocupes que vas a tener personas que van a estar de acuerdo contigo no pero es que a ver yo de verdad me disculpan estaba metido en el chat leyendo no no es que en el chat no han dicho nada en el chat también están durmiendo desde hace 10 minutos en el chat están pasando fotos de pescado Pedro están pasando fotos de tweet mío y bromas no no están pasando fotos de pescados Pedro mira están pasando memes del chavo del 8 fotos de pescados con los dientes para afuera y eso es lo que pasa eso es lo que pasa cuando la gente ya se está quedando dormida después de dos horas así que te parece si terminamos el debate bien con mucho gusto gracias por la oportunidad por haberme invitado a tu plataforma mira como siempre Pedro tiene y esto lo digo fuera de paja fuera de sarcasmo tienes la puerta abierta en cualquier momento que quieras venir a hablar de un tema en el que tengamos el mismo punto de vista si estás haciendo alguna cosa necesitas apoyo yo te puedo compartir cualquier cosa que me digas con tal de que esté de acuerdo con ella obviamente pero mira a fin y cabo seguimos siendo personas que tenemos más en común que en desacuerdo y personas como esas en Venezuela con mis posturas y con las tuyas no hay muchas así que si bien este debate fue hostil en ciertas partes principalmente debido a mí pero si bien este debate fue hostil en ciertas partes eso no significa que que voy a hacer que voy a voy a disavow voy a disavow a Pedro Pedroso no todavía estás ad out no sé si esa es la forma de decirlo pero todavía todavía tiene la puerta abierta aquí Pedro y espero espero que por lo menos hayas pasado un rato entretenido antes de irte a dormir y bueno esto asumo es mejor que haber estado solo viendo televisión en un hotel así que bueno en realidad en realidad no hubiese estado solo o sea no digas eso que te está escuchando tu mujer Pedro que es esto dale que es eso no escucha eso si estoy solo en efecto pero no hubiese estado viendo televisión porque de hecho ahora hubiese utilizado ese tiempo para preparar unos papeles que tengo que imprimir mañana entonces me toca correr mañana un poquito para poder atender la agenda y imprimir esos papeles pero como te lo dije en el chat y no pienso cerrar yo pero te lo diré muy lo más rápido posible como te lo dije en el chat en whatsapp cuando tú me invitaste no había podido atender segundo si tú me invitas yo iba a estar a pesar de las dos horas de cátedra de historia en medio oriente que diste porque yo te estoy agradecido John o sea tú no me conoces a mí yo no te conozco a ti nos conocemos a través de redes sociales pero tú hiciste algo en una oportunidad donde yo me sentía muy mal o sea así como me llamaron una persona y me dijeron lee lo que están poniendo en youtube y eso me reconfortó pues ver el video tuyo también pues fue así como el de José Miguel que fue otro muchacho que hizo un video bastante más corto que es el que tiene la revista IF que aquí en Miami tampoco lo conozco en persona pero son personas a quienes les estoy agradecido porque lo que la gente no entiende es que quienes nos exponemos públicamente estamos expuestos tanto a triunfar como a fracasar en un momento determinado estamos expuestos a que nos den una palmada en el lomo como a que nos den cuatro o cinco cachetadas que es lo que la gente no entiende y lo que mucha gente no entiende es que yo hago un vivienda en Venezuela me consigo gente que me felicita pero en el gimnasio donde yo voy soy prácticamente una celebridad pero moviéndome unos cuantos metros hacia un Rey David que queda por ahí cerca se pararon y me tiraron un vaso de agua y me dijeron usted es un sinvergüenza tarifado o sea uno se expone a toda clase de cosas yo a esa persona muy en contra de mi naturaleza ¿qué le pasó? yo soy hijo de gallego ni me paré ni lo insulté ni le dije nada me hubiese provocado sembrarle una silla en la cabeza pero las personas que más o menos somos racionales entendemos que no todos podemos pensar igual y que si le hubiese clavado una silla en la cabeza probablemente se cortó Pedro aló 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 para mí basta para estar agradecido y este te lo digo estoy agradecido contigo probablemente en otra oportunidad con otra cosa que yo diga vas a salir y vas a hacer un video diciendo que yo soy tripas verdes y barrigas azules pero te reitero yo sé que a eso estoy expuesto y asumo eso como 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 parte de mi oficio bueno mira agradezco tu agradecimiento pero es innecesario porque primero yo como dije por whatsapp yo no te defendí a ti como persona yo defiendo tus posturas porque me parecían correctas en ese enfrentamiento de la misma forma que defiendo cualquier cosa que me parezca correcto en cualquier escenario sin importar quien está detrás por eso es que en ciertas instancias defiendo al gobierno chino al gobierno ruso al gobierno iraní porque a fin de cabo yo soy una persona que es de las pocas personas y si me estoy jalando las propias bolas yo pero es verdad porque mira Pedro vamos a vamos a ser serios aquí tú tienes mucho apoyo en redes sociales tú la cantidad de respuestas que recibes en tus tweets son 95% positivas 5% en contra lo mío es contrario a eso si tú habrás visto las respuestas que yo recibo en cualquier tweet mío que agarra atención nunca son cosas positivas siempre me están insultando me están llamando de todo me están diciendo de todo me están pidiendo que me suicide y eso es el pan mío de cada día y lo ha sido por varios años y ese es el precio que yo pago y lo pago con gusto porque de esa forma si yo me muero el día de mañana yo podré tener un historial de cosas que van a permanecer en el tiempo y van a ser demostradas a ser ciertas sin importar si hoy en día para algunos pudieran parecer no serlas ahora pero yo no tengo personas que me defiendan a mí yo no tengo a nadie que tenga una plataforma pública que hable sobre mí que me defienda a mí en algunos estores a nadie nadie a mí verdaderamente a mí verdaderamente nadie me defiende así que yo no necesito nunca lo he esperado nunca lo he necesitado y nunca me ha parecido tampoco algo a lo cual debería estar la agradección a una persona por hacer porque yo no pido que nadie me defienda porque soy yo pido que defiendan mis ideas mis ideas son algo separado a mi persona mis ideas son algo separado a mi carácter o a la prepotencia o a la arrogancia si les gustan mis ideas defiendan mis ideas no me defiendan a mí no necesito una defensa acuaviva necesito la defensa de las ideas que promuevo sin embargo después de esta jaladera de bolas auto jaladera de bolas Pedro vuelvo a decir estoy agradecido con el agradecimiento y como dije como dije cuando quieras tiene la puerta abierta por aquí y bueno perfecto ahí creo que si terminamos de una forma de una forma bastante diplomática Pedro ¿te parece? no hay problema John muchísimas gracias ahorita por por haberme invitado el día de hoy muchísimas gracias a ti por tomarte el tiempo Pedro trataré de leerte más a menudo y tratemos de estar en contacto porque creo que son más los puntos de coincidencia que los de divergencia bueno mira Pedro si yo te cuento que hay como 10 personas que no son familiares míos que tienen mi whatsapp y tú eres uno de ellos con eso te digo que de partida me pareciste una persona bien intencionada y si eso no fuera el caso estarías actualmente bloqueado en whatsapp pero sigues teniendo un contacto que no lo tiene prácticamente nadie así que en cualquier momento como dije estoy dispuesto a una conversación de la misma forma que siempre estoy ahora sí coño las despedidas más largas del mundo ya dejen quieto el chat ok ya ahora sí vamos a terminar vamos a terminar pero que nos queda encima pedro nos cariñamos una noche para todos gracias por haberse quedado por acá y estamos a la orden buenas noches pedro ahora nos va a desmutear a todos para que puedan para que puedan hablar déjeme un segundo déjeme terminar esto por cierto ya va voy a terminar no termino o dejo que hablen no termino o dejen que hablen ponen el chat no termino o dejen que hablen tiene algo interesante que decir diga ya mismo ya mismo en el chat estoy grabando todo esto ya mismo respondan no termino dejo que hablen a ver la verdad es que no no desmutealo a ver no no ok ok termina termina